Hola. Ya estoy en directo, eh. Te aviso. ¿Eh? Que estoy en directo, te aviso para que no digas todas las cosas súper racistas que dices siempre, tío. ¿Pero de qué coño vas, tío? Págate... Yo me venís a Ricardo que miro en Nether por el Sur y luego esto. He ido a la granja de oro y va de puta madre, eh. Por cierto. Ah, que sí. Va súper bien, sí. A ver, hay que hacer un sistema de almacenamiento decente, pero por lo demás... Me dijeron por el chat, en plan, de poner una vagoneta, que si va para arriba, en plan, se queda tres minutos a feca arriba con un reloj, y baja hacia abajo, recoge la experiencia y vuelve a subir. Estaría divertido. Pero va bien. Sí, he estado nada. Yo he estado ni tres minutos, eh. He estado como cincuenta segundos y había cristo y mitad. Y había gente en el server, eh, pero... No sé. Sí, está guay. Sí, ya no se te oye. ¿He dicho oye? Pues no te he oído, yo no sé. Oye. Pero me acerco más del micro ahora. ¿Cómo? ¿Tienes un mando o te doy un mando, tío? Tengo, tengo. ¿Tengo uno de Kirbox? Sí. Vale, vale. ¿Seguro no quieres uno de los ochocientos cincuenta putos mandos que tengo? Es que ya tengo uno de esos. Vale, vale. De tus ochocientos cincuenta mandos. Pues tengo un cajón que igual tengo diez mandos, ¿sabes? Joder. ¡Ey! 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 A ver, captura de juego. Claro, aquí hay una nueva fuente ahora. Bueno, no sé si a la gente del chat o sonar este juego. No lo ha jugado nadie. Pero... Tiene buena pinta, ¿sabes? La broma es que se ha puesto súper de moda y todo el mundo está jugando. Y este juego, cuando lo anunciaron en el E3, creo que fue... Dije, ah, tengo que jugarlo cuando salga. Tiene buena pinta. Y soy el único de Twitch España que no ha jugado todavía. Y lo tenía una semana antes de lanzamiento. Lo tenía ya en Steam y no lo jugó. A mí me daba cosa que no... Porque dije, lo estaba viendo tan popular y tal, pero bueno. Que no fuera luego para tanto, pero yo lo estuve jugando y me lo pasé bien. Hasta ahí puedo leer. Mira si se ha hecho popular. Tengo un amigo que no juega nada. Que me envía un WhatsApp y me dice... Hostia, tío, el Falawai molaba un huevo. Y yo, madre mía. Esto ya sí que está llegando. Está calando, ¿sabes? Que este juega al FIFA y ya. Oye, ¿con teclado y ratón va bien esto? O Mando. O Mando. Parece que sí, ¿eh? Pero puedes jugar con Mando. Ya ves tú. Es que no quiero jugar con Mando. Estoy intentando evitar jugar con Mando. Mi dirito se va a amar haciendo menos ridículo que el Barça. Te he invitado, tío. Te he invitado, Felipe. Supongo que puedes invitar luego tú a abrir. Ah, claro, es verdad. Sí. Vale, pues ya os he invitado vosotros. Voy a bajar el volumen. Eh… La pregunta es cómo… Jugar. Tío, la música está bien. Vale, ¿cómo coño invito yo a alguien a esta mierda? Dale a la P. O a la I del Mando. Menudo del grupo. Correcto. Invitar jugadores, madre mía. Vale, pero ¿estás dentro o no? O sea, me ha invitado… He aceptado a ti y estoy contigo, creo. Ah, vale, tú eres el unicornio. Sí, sí, sí. Voy a invitar, Alex. Ah, vale, pues vamos a tu unicornio a todos. Tu traje está bastante más guapo, pero… Tú también lo tienes, ¿no? No tengo ni zorra. Yo me puse este… O sea, yo me pillé el pack de… El mío es de Gordon Freeman, pero es el que estaba. Yo no tengo nada. Yo me compré uno de 30 dineros y me venía con esto. O sea… Sí, se compró el pack, claro. Pues me puedo poner al… Tengo el… Podemos ir de furros. A ver, ¿me has invitado, Felipe? Ha dicho que sí, pero no lo veo. Ah, sí. Yo con esta gente no puedo actuar. Así no se puede trabajar. Aquí está el cactus. ¿Quién es ese con las gafas? Guardón Freeman, tío. Soy yo. Ah, vale, claro. A ver, cambiamos de… ¿Nos ponemos todos un traje unísono? ¿Cómo crees? No tengo muchas, eh. Yo tengo el guardón Freeman, eh. Yo tengo… O el astronauta. El puto lobo. Pirata. Eh, cactus. Yo tengo el pirata, yo no tengo el cactus. Porque tenemos diferentes tíosísimos piratas. Es que el cactus lo ha regalado ayer. Sí, el cactus lo ha regalado ayer. Pues pirata, que lo tenemos todos. ¿Pirata? Pirata tengo yo. Yo tengo pirata, sí. Atuendos. Superior. Yo solo tengo el cactus y el perro. Vale, ponte superior pirata, parte de abajo cuerpo de pollo. Hombre, ponte eso. Que no tengo pirata. ¿No lo tienes? Pero ¿cómo no va a tener pirata si lo tengo yo? Que me lo acabo de comprar. Será porque es la skin que han dado hoy y no sé cómo se obtiene. ¿Tienes unicornio? Tenemos todos unicornio. Que va, es igual. Yo intento hacer como el cactus, ya verás. O furro. No, yo cactus no lo tengo. Ningún tampoco. El cactus lo dieron ayer porque no sé qué de problema. Yo soy Gordon Freeman, que es fácil de ver. Bueno, que yo soy el puto unicornio y no me gusta. Pues yo soy un cactus. Joder, me quiero unicornio también. Es el manual cactus. Yo estoy listo. Eh, listo. ¿Cuáles son los controles de este juego? Saltar, o sea, si estás con mando, A saltar, X tírase para adelante y luego con el gatillo derecho agarrar. Vale. Perfecto. Ah, por alguna razón, a mí ayer me iba, eh, o sea, por momentos, hubo unos bajones de frente a la hostia y las pelotas iban clipeando todo el rato. No entendía nada. Ah, sí. Sí, pero muy vasto. ¿Te has dicho pa' saltar y pa' agarrar? A la A saltar y a la X… Bueno, X no. A saltar, sí. Lo que sea, a la X se mandó de A play. Y agarrar con el gatillo de la derecha. Tengo un equipo. Punto el del pan, perdón. Estaré listo, tío. Ay, perdón. Buenas noches. No es pan, tío. Es una mandarina. Ah, es una mandarina. Ah, es una mandarina. Es categoría… Hostias, es un categoría… No debería ir más, realmente. Necesito informar. Hay por ahí de juego. No entiendo. Buah, este mapa es horrible, ¿no? Dijiste ayer. Pero te vi un poco. Creo que ayer, el rato que te vi, es todo lo que he visto de este juego. Y yo también, eh. Lo que había visto era clips de Twitter, que no para de poner la gente. Pero… La movida es… Son las plataformas que van para los lados. Pero como todo el mundo es su normal, todo el mundo va junto. Si empiezas a desbalancear, vas a la puta mierda y no puedes hacer nada para evitarlo. Buah, este sí, es una pedazo de mierda. Me ha salido atrás del todo, lo que me ha caído tremendísima polio. Yo también voy atrás del todo, eh. Es que esto se va a liar, eh. ¡Ah! ¡Ya me han tirado! Ya me he caído, pues si acabo de empezar. Pero, tío, ¿qué pasa? Coló, 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 coló. Levantad esa mierda, por favor. Levantad la amarilla, me cago en mi putísima estampa. ¿Qué pasa? Me está agarrando el culo, tío. Me agarra y mete un navajazo, eh. Es que odio a la raza humana, que es esta mierda. Yo he tenido suerte, es que es eso. He pasado los primeros y yo que sigo. Vale, me he caído. Se va más a la puta todavía, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se baitea el cambio de…? ¡Madre mía! ¿Eso? Yo voy a la putísima mierda, pero bueno, igual luego consigo apiar. Estoy, estoy, estoy. ¡Hijos de puta! Sucias ratas. Madre mía. Voy a llegar la última. Tío, aquí hay un señor salchicha que me está tocando el culo todo el rato. Madre, he vuelto a la carrera. ¿Cómo ha ganado alguien ya? ¿Pero qué pasa? Sí, sí. ¡Que no se puede cruzar, tío! Ahora. ¡A la mierda la voy! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Vale, estoy. Solo se han clasificado seis, siete. Ahora ya ganaremos unos cuantos a clasificarnos. Vale, yo estoy, yo estoy. Yo estoy, yo estoy. ¡Que no me agarren, me cago en tu puto! Felipe, ven aquí. Estoy fuorísima, gente. Es que si te quedas hasta el principio y empiezas a hacer el subnormal y te encuentras todas las planchas completamente verticales, no haces nada y ya está. Ya, es que es una putada. A ver, voy a buscar a Gordon. A ver, voy a buscar al puto pozo. Estoy en las últimas ya, pero… Yo también. Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, hijo de puta. Vaya… Madre de Dios. Ay. Voy a mover la cámara. ¡No, no, 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 no! Os vais para el pozo ahí los tres. Es que da mucho asco cuando la gente… ¡Uhhh, te salvo, te salvo, te salvo! Es que me ha agarrado uno a saltar, tío. Qué injusticia. Ahora, ahora. ¡No! ¡No! No voy a llegar, eh. Tengo que jugar este mapa la primera que he jugado en mi vida. Bueno, salimos ahora. No creo que lleguéis ya, tío. Si estáis acción. No, no, tío, no puedo. Difícil, no sé cómo va. Quedan tres, va a pasar el verde ese. Podríais, podríais pasar. Qué va, yo no puedo, tío. Sí, sí, sí. No sé dónde está Chío, pero creo que voy a llegar. Que me está agarrando una paloma aquí detrás, hijo de puta. ¡Yo llego, yo llego! Vale, vale, tiene que llegar Chío. No, no llega. No, Chío no llega. He llegado al… Este mapa lo bueno me deja. He llegado al 43. Ay, la cago. Espera, te la cambio. Pues nada, hay que salir. ¿No se ponen la cámara aquí, tío? No, da igual. Bueno, esta ha sido de prueba, eh. Salimos, ¿no? Para mí es una victoria, sí. Vale. Al menos es rápido, súper rápido. Sí, lo bueno es… O sea, yo veo gente que se tilpea brazo, pero es que no es una partida de los que son 50 minutos. Si te toca con tres unos males, pues vale. ¿Pero qué siguiente ronda? Al minuto siguiente estás jugando. Dale, dale. Salte y… No me deja hacer nada. ¿Salte, salte? Hasta que no empiece la ronda no te deja salir. Sí, hasta que no empiece no te va a dejar. Ah, vale. Tienes que ir a la cinemática y eso. Somos putos conguitos, tío. Me cago en mi putísima estampa. Me cago en mi putísima estampa. He elegido un… Hacer un barratón. He elegido un putoloy y la pongo ahí. Y como digáis tontería, la pongo en todo el puto. Yo la he puesto arriba a la izquierda. No molesta ahí, ¿no? Es a la derecha donde salen los que… Yo la he puesto a la izquierda y no había problema, pero ahora me están diciendo que no. De hecho, voy a poner esquina 1, 2, 3 y 4 y no sabéis a cuál me estoy diciendo. Vale, ya estoy. Vale, pues dale. Toma la encuesta. Dale que están listos y jugamos. Espera, espera. Vale. Ya estoy. Arriba a la izquierda, sí. Ahí no molesta. Bueno, a menos te buscas y te encuentras súper rápido, tío. ¡Otra vez! Hay un puto visto de gente, joder. ¡No, tío, otra vez no! Joder, loco. Bueno, a ver, ya sabemos de qué va. La clave es salir al principio. Sí. Y ya está. Incluso espera que se caigan todos y no salen bien. Pero es que no sé. Pero luego ya están desbalanceadas y es que… Ya. Estoy en primera fila, eh. Yo en segunda. Yo en tercera. Te veo, Alejandro. Yo estoy con Felipe aquí. Perfecto, increíble. Buah. Es como todos, eh. ¡Que me han tirado! No, 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 no. ¡Pero que me han tirado! ¡Cretino! Me han tirado, pero ¿por qué? ¿Cómo vamos a volcar esto? ¿Cómo vamos a volcar esta mierda? Bueno, pues eso está volcadísimo ya. Pero ¿cómo tenéis así las plataformas? ¡Madre, madre! ¡Loco! Salvada, otra más. ¡No! ¡Ya sí! ¡No, tío, que me he caído! ¡No, no, no! Estoy, estoy, estoy. ¡No, no, no! ¡Pero déjame levantar esa mierda! Soy un cretino, tío. ¡Uh! ¡Uh! ¡Madre! Vale. Se ha caído el tonto ese. Vale, vale. Siguiente checkpoint. Madre mía, madre mía, madre mía. Tío, es que la amarilla está ahora, cojones. Me llevan aquí, tío, para nada. La puta lila, sí. Qué bueno soy, coño. Sí, 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 la lila estaba superfatal. En la amarilla me he caído yo, Ori. Madre, esta me la sale. Me molan los nombres, pero a su vez podrían salir los nombres de la gente de tu puto equipo. Porque es un desastre. Bueno, sale la flecha, tío. Es verdad. Me acabo de dar cuenta, tío. No, de puta. No, al espectar no sale la flecha. Al espectar no sale la flecha. No, no, que vais a girar el lila, tío. Quiero poder encontrarlos. Salud. El cuello reventado, Ori. Vale, Ori se salva. ¿Quién falta? Álex. ¿Y yo? Los dos faltáis todavía. Tío, pero que estás tú lejos. No vas a llegar. Yo llego seguro. ¿Cómo voy a llegar? Si me he caído donde brie… Estás jugando el primer mapa y a dos mirtos contigo. ¡Que no me agarres! Este mapa es una mierda. Vas a ser una mierda. Soy capaz de llegar, tío. Venga, tío, eres un lastre, eh. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo…? Ah, ¿no puedo verte directamente a ti? No llegas. Tienes que ir pasando el cámara a cámara. No, pero ni de coña. Ya han ganado. Para la última, literal, dos perúltima. ¡No! He ido a pisar la forma, tío. Ni se me dan. Pues nada. A salir otra vez. ¿Abandonar? No me he dejado. A ver, seguid vosotros y ya está. A ver si sale un mapa primero que no de… Yo me he salido. Si en la primera salimos. Si en la primera se sale. En la primera se da igual. En cuenta la partida en un minuto, tío. Sí, en cuenta rápido. Sí, si no… Hay que hacer paz para salirse. Si pasamos la primera, a partir de ahí ya… Hasta el final. Ahí no hay amigos. Correcto. Sí, mi pareja es Felipe, sí. Toma. Es un stream de parejitas, tío. Que no toque las pasarelas otra vez, por dios. ¿Cuántos mapas hay? No tengo ni nada. No sé. No lo jugamos todos aquí anoche, yo creo. Me parece más… Es de las frutitas, tío. Del suelo. ¿Esto qué es? Bien. Esquivar. Sí, las puertas esas suben y bajan automáticamente. Va subiendo y bajando y… Y hay que saltarlas. Vale. Y los pivotes rojos se van moviendo y… Los que están delante las puertas se mueven para los lados y si te dan, te rebotas contra ellos. ¿Qué ha pasado? Eso digo yo. Vale. Ahora. ¡Oh, está en primera fila! Primera fila. Hay un montón de hace momentos en los que no hay… Vale, gilipollas. Estoy tabulao. No me lo puto creo, se me acerra en todo el rostro la puerta, tío. Tío, la gente empuja que flipas. Vale, es que estaba mucho más rápido de lo que parece. ¿De nada de cojones? Yo me había estampado, he hecho el gilipollas, estaba tabulao. Soy tontísimo. Vamos a llegar bastantes aquí, eh. ¡Oh, fuck! Bueno, tú eres bastante tonto. No puedo pasar. Tío, me cago en Dios, soy un putísimo, retrasa. Después de la rampa, acordaros que hay que saltar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La rampa, al final del todo, habrá que saltar. ¡Hijo de putación! ¡Yo he llegado! La había liado muchísimo, ¿estamos todos? Vale. Eliminado. Joder, tío, por favor. Por favor. Yo voy a jugar con el puto ratón y el teclado, porque el mando es basura. Y mando en la polla. Puta basura. Venga, en esta llegas, ya verás. Sí. O no, tampoco pasa nada. Yo estoy listo. Me voy a poner seria ya. Ya, dale. Ya está. Eres nuestras pesas y somos Rock Lee contra Gaara, tío. Es increíble. Esta es la buena. Ya lo siento. Ya me perdonáis los del chat, que he jugado dos veces en mi vida con un mando de Xbox, eh. Ya lo siento, que duelo en el corazón, eh. Pero es que no juego con mando en mi puta vida. Y menos de un puto mando Visco. Tiene un gestic aquí y otro en Parla. Visco. A mí no sé por qué, pero me resulta mucho más comandos que el… ¡Otra vez! Comando. Ah, sí, pero es bueno también este, eh. Yo estoy acostumbrado a jugar. A mí me da igual. O sea, juego con las dos cosas siempre. Se va bien. ¿Cuál es? El mismo. El mismo, sí. Me han pillado desprevenido las puertas al principio porque se mueven más rápido de lo que pensaba. Sí, sí, sí. Hay que ir hacia las que están cerradas, básicamente. Páquetela. Páquetela. Estoy en última fila, eh. Todos estáis. Madre mía. Es que además… El puto bicho cae como un saco de patatas, eh. Sí, sí, sí. Es horrible. Vaya puto salto, un chaval. No, 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 no. No, no, no. Me cago en la… Toma. Llego, llego, llego. No, no, no. Ha tardado mucho más en esto. Llego, 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 llego. He llegado, he llegado. He llegado yo también, justísimo. ¡Uh! Este es el que más gente llega más rápido, eh. Sí, ya decía… Estoy, estoy, estoy. ¡Vamos! Has llegado. Vamos. Dios, somos buenísimos. Perfecto. Entro detrás tuya, Felipe. Ahí está por la puerta del final. Me dais un ratón y un teclado y sé jugar a esto. PC Gamer. Claro. La Master Race. Necesitas tu música y además que no salga la que sale aquí y luego no es la que juegas. Sí, necesitas música para poder bajarla luego en el menú otra vez. Ya, tío, pero no sé qué la tengo. Ya, ya te entiendo. O al menos un sonido. No, no con la niña. Coge la copa, ponte la cola. ¿Qué cola? Ah… Ahí pide que tiene cola. Ay, ¿yo tengo cola? Si les agarras, le quitas la cola. ¿Qué hay que hacer? ¿Quitarle la cola al otro equipo? Sí, el que el equipo tenga las más colas posibles al final del tiempo. Yo no tengo cola. ¡Ay, yo tengo cola! ¿Qué hago? ¿Huyo? Huye y si te tocan… o sea, si te agarran con el gatillo… Bueno, no sé, con coños… Se agarra con el R2, sí, sí, sí. Me he pillado una. Venga, a tu casa. Si te agarran, te la quitas. Ven aquí, hijo de la gran puta, furro de mierda. También se puede quitar a la gente de tu equipo la cola, pero es bastante ilegal eso. ¡No! Eh, me ha quitado mierda, pero qué mentira más grande. Estoy incógnito de nadie, eh. Ah, mira, estoy aquí. Ey, también uno por detrás. ¡Róbalé, róbalé! No, no, que me quieren quitar la cola, eh. Yo tengo una, yo tengo una. ¡Ah! Me la he cogido. ¡Quítasela, quítasela! ¡Ah! ¡Ah! Que no me quite la cola, furro hijo de puta. Ven aquí, sucia rata. Aquí estoy seguro. Tienes que pillar la cola. Es chido. ¡Que ya lo sé, que me ha quitado la mía! Esto no sé si es rojo o es verde. Vale. Con el movimiento medio. ¿Por qué está llevando a la cola, tío? ¡Qué puto colgado de mierda! ¿Cómo lo ha hecho? ¡Ah! ¿Este quién es? No, no. ¿Cómo lo ha hecho? La gente va a las de esto del medio, eh. ¡Hala, hala, hala! Se le ha quitado… Se le ha quitado uno de nuestro equipo, pero la llevo yo. ¡Me la ha quitado! ¿Me la has quitado? Ah, que no tenía este tío. Pensaba que… Somos los que menos tenemos. ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué hago? ¿A quién he cogido? ¡Me la ha quitado! ¡Suéltame, que ya no tengo la cola! A tu casa, tonto. Me lo tospero, me lo tospero. Pero tío, que esto es muy difícil. ¡Ay, Dios! Vale, el martillazo ese. Me cago en todo su puta madre. ¡No! ¡Vamos como a la mierda! ¡Cúbreme! ¡No! Tú, que nos vamos a estampar, que tenemos dos colas, que somos la putísima peste. Nos vamos a estampar, eh. Nos vamos a estampar. Sí, sí, perdemos. ¡Eh, que le he cogido! ¡Tengo una, tengo una! ¡Coge colas, coge colas! ¡No! ¡Diez colas, por favor! ¡Estamos una más, una más! ¡He cogido, he cogido! ¡He cogido! ¡Vamos! ¡Se le ha quitado! ¡Se le ha quitado! ¡Se le ha quitado! ¡Venga, hasta luego, campeones! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, que nos he matado! ¡No, por favor! ¡No! ¡Que le llevo una! ¡Pillad, pillad, pillad, pillad! ¡Tienes que pillar alguno! ¡No! 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 ¡He robado una, he robado una! ¡Me las has quitado a mí, gilipollas! ¡Ah! ¡Tenemos cuatro, tenemos cuatro! ¡No da igual! Me voy a quitar uno de mi equipo, creo. No, no, yo no te lo he quitado, creo, eh. Joder, loco. ¡Quitad una, tengo cuatro! ¡Ganamos, ganamos! ¡Cuatro! ¡No, no estamos en la mierda! Nos vamos al puto pozo. Nos vamos al pozo, eh. ¡Pero qué hijo de… ¡5-5, ganamos! ¡Vamos! 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 ¡In the clutch! ¿Pero qué ha sido esto? ¡Fua! ¡Me ha quitado uno de mi equipo y me ha dejado otro! ¡Me han dado el logro debajo hasta el cable, tío! Ya ves. Esto ha sido bien, Nam. ¿Qué pasa? Yo con Kora iba detrás de ti. No lo he visto, tío. ¿Cuánta gente ha caído? ¡Pfff! Hombre, un equipo cae, ¿no? No, dos equipos caen. ¿Dos? ¿No? ¿Sí, no? ¿O no? No, cae solamente uno cuando son de tres o cuatro equipos. Esto que es escalar. Hay que subir, sí. ¡Es que es horrible! Simplemente hay que subir. El suelo va subiendo, hay como lava. Bueno, el chicle ese de mierda va subiendo. Si te toca, te mueres. Si te caes, pues… Es mejor ir lento y subir que ir rápido y caerte, porque si te caes… Y arriba se pone musul normal, agarrar gente y tirarla. Si le da por ahí a alguien. ¡Lidera al cactus, eh! ¡Eh! ¡Me he caído el caño! Madre. Venga, hasta luego. Mira, Alex, mira eso. ¡Va al primero, tú! ¡Cómo domines! ¡Vamos, Ale! ¡Ay, que por aquí no se sube! No, ahí te has enterrado. ¡Ay, me ha pisado la pelota! Vale, vale, vale. Vale, tranquilidad. Dios… Fácil, fácil, fácil. Los tres aquí juntos. Sí, sí, eh. Cuidao. ¡Vamos, vamos! Oye, que esto… Ah, que es que viene pa' acá. Es mejor andar aquí. Si saltas, te… Te da pa' mucho pego a los estos. Me daba como… Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Los burlos estos los puto odio. ¡Eh! ¡Que me he caído! ¡No, tío! Me han empujado. ¡Me han empujado! ¡Hijos de puta! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Sonido más asqueroso de los chicles estos, coño. Oye, ¿puedo espectar de alguna manera? Si te has muerto, vas pasando las cámaras, sí. Puedes pasar por las cámaras de la gente. Dios mío, dado as close. ¿Cómo? Vale, hay que esperar ahí. Con ratones… O sea, con bandos con gatillos de atrás. Con ratón no tengo ni zorra. ¡Mira el cabrón este agarrándome! Hay otro Gordon Freeman de esos, eh. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, vale, vale. ¡Oh, no! ¡No, gilipollas de mierda! Vale, vale. ¡Ay, ay! ¡Nooo! ¡Oh! Llego. Corre, Ale. Ya llega el noveno. Míralo. Qué pro. A ver, ¿dónde está…? ¿Quién queda? Si os ha caído fuera, creo. Nah, ya está. No, me han empujado. Literal. A ver. Mira, hay gente agarrando al final, mira. Sí, me han tirado abajo directamente. Sí, te pueden tirar. Hay uno que lleva un pijama. Está aquí esperando a que suba la gente. ¿Te acuerdas el de ayer que la lío? Hubo un tío ayer… No sé si estabas tuya. Hubo un tío ayer… No sé si estabas tuya. Hubo un tío ayer que se puso ahí a hacer el tonto. Al cerrar a la gente para hacer el subnormal, se quedó solo, y fue a entrar en plan en la épica y se quedó fuera por gilipollas. Toma. ¿Qué nos hacían emotes, tío? Ah, sí, te la pongo a nadie. No sé. Para la corceta. Con el D-pad será, ¿no? Ah. Ah. Caray. Igual es final, ya. Puede ser final, eh. Verás que es la montaña de ayer. Es en la final. Sí, estamos. Perderemos los tres, o sea que… ¿Qué es? Evita las baldosas. Evita las baldosas falsas. Hostia, ¿y eso? ¿Qué es esto? ¿Cómo te sabes el camino? ¿Son las oscuras o qué? Esto no es el ganar, ¿no? Todavía queda… En la final, ya. ¿Qué es esta mierda? ¿Y si te caes te mueres? Ah, no. 0 de 7 clasificados. Ah, vale, vale. ¿Pero qué coño es esto? Yo dejaré que se caiga alguien primero, eh. No, 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 no. Todos. Eh, eh, eh. Pero me cago en toda tu puta estampa. Me has tirado la mierda. Nadie quiere ser el primero. Es que se vuelven a apagar. Oye, es que yo quiero saltar, pero no me deja de ir. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Oh, fuck, estoy jodido. Hijos de puta. Sucias putísimas ratas. Bueno, espera, que pasará yo para pasar luego todos. No os atrevéis. Sois unos desgraciados. ¡Que me han tirado! ¡Que soy una puta… ¡Que soy un aba, tío! ¡Que me tiran, tío! ¡Seguro que saltando! ¡Seguro que saltando! ¡No! Me caí. Ese. ¿Tú qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasao? Yo también. Yo me he hecho un esguince. Da igual, hostia. Tira para adelante, Mamut. ¿Dónde está el camino? ¡Eh! ¡Ah, fuck! ¡He hecho un olir! Se ha caído uno ahí justo. ¿Hemos sentado los tres? No, no puedo. ¿Cuál es el camino? Es recto, recto, recto. ¡Llego, llego, llego! ¡Vámonos! ¡Vámonos tres! Sí, 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 sí. He entrado los tres, creo. ¡Oh, adiós! ¡Uf! Y es de primera victoria. Hemos entrado los tres. ¿Nos liamos a puñetazos con los que quedan? Yo que no sé liar más puñetazos aún. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Qué hay que hacer? Depende del mapa. Como nos ganan situaciones de siete, somos unos putísimos desgraciados, eh. A lo mejor también ellos… Somos uno más perdido. Vale, cuño se. Esta es la de llegar a la copa, ¿no? La misma, sí. Al llegar, hay que agarrar la corona cuando saltes al final. Que yo salte, no la agarre y partí por eso, porque soy tonto. Y hay que esperar a que baje para cogerla, porque si sube no llegas. ¿Ah? Yo la lié, salté más. Creo que no la agarro. Esto lo salto seguro. Guau, Felipe, estás perfecto. En verdad, todos. ¿Por el medio o por los lados? Más o menos hacia la derecha. Sí. Pero en verdad, no sé. A mí me mola ir por aquí, sí. Yo siempre voy por aquí. Me cago en mi puta estampa, pero… No, no. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Árbitro! Este cabrón no se ha caído, tío. ¡Qué bueno! La ha liado. Me he tirado los bolazos, pero… Estoy fuera. ¿Qué trabajo ha liado, Felipe? Tío, ¿qué coño ha hecho? Tenía súper fácil. La ha ganado. Se te ha ganado ya. Nada, estoy fuera. Buah, ese tío va rapidísimo. ¡Oh! ¡No, la he agarrado! La he agarrado, lo he visto y no lo ha agarrado. ¡Hijo de puta! Me he quedado a nada, tío. Ah, pero ¿y sabés que era esto el que estaba ahí, coño? No. Me he quedado… Estaba el… Era el siguiente a saltar. Estaba llegando. Joder, me he comido 25 bolas con Bria al lado. Me cago en la puta. No sé si sea mi culpa que te queden las bolas en la cabeza. Pues sí, la verdad que sí. Cáete. Más allá de misiones y de cosas, déjame que yo quiero jugar, que me suba los cojones. Saca el sac. Para que tenga que haber como un paso de batalla en este juego, ¿sabes? En todos lados ya, tío. Venga. A jugar. Ya es jugar. Ahora un plataformitas de esas torricas. De primer mapa. Los balancines dan mucho asco. Sí, por favor, otra vez no. Ojo… Oh… Que no se le ha mandato un juego a pasar. Yo creo que si sigue metiéndole mapas seguirá, pero si no le meten mapas con cierta regularidad se va a ir a la puta. Se dan miedo. Yo creo. Sí, más variedad y… Obstáculos nuevos. Es divertido, es rápido de cojones, pero hace falta que tenga… ¡Uff! ¿Cómo se va a liar en esos primeros pasos? No me gustan los tubos esos. Aquí da igual subir o bajar, ¿eh? O sea, llega es más o menos igual. Ah, vale, es verdad, sí. Dice, mientras hace una rompa. Bueno, pues yo me llevo para abajo. Ya he pasado, ya he pasado por arriba. Mi giro es aquí todo por el mismo. Pero aquí la mierda es la puta puerta esta de los cojones. Que nos vamos a quedar todos atascados delante como los putos virus del señor Buntler de mierda y a ver quién coño entra. Pero bueno, que es que parecemos un montón de mierda aquí. Es un puto desastre el comienzo ese. O sea, la puerta esa, es que no… Vale, vale, yo voy bien, yo voy bien. Vale, 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 vale. ¡Felipe! ¡Salté, cabrón! ¡Felipe! Vale. Estoy dentro. Sí, también. ¡Y dentro! Increíble, ¿eh? Como los juegos de bolas así… Llego, llego, llego. ¿Ya estamos todos? Sí, increíble ha sido. Somos buenísimos, tío. Vale. Te, 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 te. ¿Hay multi con consolas? Supongo que sí, ¿no? Hostia, pues no sé. No tiene motivo para que no con estos gráficos. Pues, joder. Aún te dan el Freeman. Yo tengo la clave desde que saliera, antes de que saliera el juego. Yo tengo el Freeman también, ¿eh? Y lo acabo de comprar ahora. Yo no tengo ni zara de cómo valo de las tiendas eso. Hay que llegar también y ya está, ¿no? Sí. Los ventiladores esos son peligrosos, ¿no? Sí, si el palo te da, te lanza por ahí. Los primeros sí te da un poco igual, porque te lanza… O sea, hay como un murito y vas a seguir para adelante. Pero los de después sí te da, te vas a tirar el vacío. Pero es que se lanzarán como putos animales, tío. Bueno, hostia, bueno. Aquí se dejan pegar a veces con esto. A ver, voy a dejarme pegar, va. A mí me está sirviendo bastante lo de dejarme pegar. A mí me ha salido. A mí me ha salido bastante. ¿Qué me ha pasado? ¿Quién me ha lanzado? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, que no paro de rebotar contra la pared, por favor! Por favor, va hasta allá, Aspa. Ya está, ya está. He pasado, he pasado. Fácil. ¡Uy, chaval, me pasa mal ahí! ¡No puedo ir! ¡Me he caído, tío! ¡Papá tal este, pero...! ¡Me he sacado el logro! ¡Por favor! ¡Me he sacado el logro! Siempre me sale mal, tío, este. Yo me he quedado rebotando ahí 10 minutos. ¡No, no, no! 10 minutos yo, que me he sacado el logro de rebotar. Mejor caerse aquí. Tenía que haber intentado ir por la derecha, ya está. ¿Qué coño hay que he hecho...? Ah, vale, se ha caído fuera. ¿Le sale bien eso a ese pavo? Que se ha comido el palote y se lo puede. Ahora ya he llegado yo. Yo estoy casi. ¡Uh! Vale. Yo estoy, yo estoy. ¡Increíble! ¿Qué os pasa? ¡Estoy en ello! ¡Uh! Vale, estoy. Como me agarre la puta ava esa de mierda, le meto un navajazo a los riñones, eh. Llego. ¿Estamos ahí? ¡No! ¡Joder! ¡F! Pero me he sacado el logro de las hostias que me llevan el mapa. ¿Qué ando en mapas entonces ahora? Más o menos. Son todas estas mierdas, está guay. Sí, que duran las partidas. Ni 10 minutos. Sí, por ahí. A ver qué sale. Yo quiero jugar el final ese de las múltiples plataformas, tío, que se van quitando. La lava otra vez. Sí. Ah, vale. Ya sé cómo se cambia para expectaros. Vale. Me van a dar curas, Rayek. ¿Puedes ver los nombres bien, expecteando? No. Se da raro. Hay un tío que se me ha copiado mi cactus, pero tiene unas alitas. Oye, la gente. No se me alejan. Ah, que aquí, que aquí, pero bueno. Vale, que aquí rebotas y ya está. Paso, paso, paso. Sí, en las mierdas de hinchables rebotas un montón. No, 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 no me jodáis, que me voy a lanzar la pelota, pedazo de gracia, por favor. Que yo quiero caminar, que tengo piernas. ¿Qué es eso? Me está jodiendo, pero qué pasa, deja irme andar. Es como las personas normales. Pero qué pasa. Pero hijo de... Puta salchicha de mierda, la he pegado con el culo en la cara. Me va a morir. Vale. Vale, voy bien, muy bien, muy bien. Vale. Vale. Aquí, mientras no te la lavas, no... O sea, puede llegar todo el mundo para ver en esto. Uh. Estamos, estamos, estamos. No, 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 la he liado. Soy gilipollas. Soy tontísimo. Vamos, Alex. Vale, 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 vale. Pita, coño. Me ha dado una voltereta, pero está bien. Sí, sí. Es espectacular. Vale, ya he llegado. Toma. ¡Ja, ja! Madre. Un brusor. Fascinante. ¡Hijo de puta! ¡Me ha agarrao, tío! ¡Qué puta rata! Sí, estará aquí al final jodiendo. ¿Dónde está Felipe? Ha llegado. ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! Vale, vale, estoy. ¡Uf! Mira, mira estos agarrandos, eh. Está mal a la mitad. Estos men's. ¿Qué hacen? Agarrando al final. Es que no me jodas, tío. Para joder, tío. Estos dos. Estos son normales agarraos. Sí, sí. Lo va a tirar, lo va a tirar. ¡Que lo tira! ¡Que lo tira! ¡Que lo tira! Gilipollas, se van a caer los dos. Es que son tontísimos. Que se caiga el puto su normal este. ¡Míralo! ¡Cáete, caete, puta rata! Que se caiga la sucia rata esta de mierda. Y los otros dos peleando como imbéciles. ¡Míralo, mirao! ¡Eh, eh, vaya puto jefe! ¡Vaya puto su normal, son tontísimos! ¡Y pasa al otro! ¡Y lo tira! Lo ha tirado, eh. Lo han tirado, lo han tirado. Vaya putísima rata, tío. ¡Ay, Dios! Ya me jodería eso, la verdad. 16, creo que no será final. Estamos peleando con Linkinpaar de fondo. A lo mejor nos ponen el del fútbol. Ahora sí que tiene música, esto. Otra vez el camino, tío. No, pero esto no era final. No era final, no era final. Pero es el camino, tío, que es una mierda. Ya, está bastante horrible. Ya. Yo voy del tirón, tío. Ya, yo voy a tirarme hasta el final. Empieza a hacer bola de preña. La izquierda. Perfecto. Un. Fácil. Míralos, todos juntos, como... Se tira hasta delante, coño. ¡Madre mía, Alejandro! ¡Oh, lo he intentado, lo he intentado, lo he intentado! ¡Ah, no, era aquí! ¡Oh! ¡Buah, estoy fuera, eh! Yo he metido mapa ahí, yo. Pero cruzada bien pa' un lado, coño. Hay que empujar, hay que empujar, que los toquen ellos. Oye, que estoy en medio, tío. Me están haciendo un bucaque aquí, que... ¡No me puedo mover! ¡No, esto, esto, esto! ¡Oh! ¡Llegao! ¡Increíble! A todos por culo. Ganamos. Bastante clean este final, no te voy a cañar. ¿Hemos llegado los tres? Yo sí. Yo sí he llegado el primero. Creo que sí. ¡Oh! Se ha ido el cactus fake. Ahí. ¡Fácilo, campeón! O sea, solo hay un Freeman también, solo hay... Hay un scout, pero... Felipe... No sé, Felipe me lo parece una mierda. Dos muci. Se ha ido bien. A ver ahora. Que no sea la corona otra vez, por favor, la misma. La corona otra vez, toma ya, qué suerte. ¿Por qué? Tío, no he jugado otra final, eh. Yo he jugado una en la de que se va rompiendo el mapa. Solamente una. Esa es la que quiero yo, tío, probar. Y lo hice bastante bien, pero al final me estampé, pero joder. Está guay eso. Mola porque al principio hace el sonido casi de misión imposible. Está un par de notas más de una demanda, ¿sabes? Tuma. No, 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 me jodiste, lo estaba haciendo impecable. Vale, se van las tres hacia mí, mira, por favor, no, con lo bien que lo he hecho, tío, me han jodido infinito. No, los escalones, soy chiquito, no tengo piernas, soy una apa. No, no. Me ha jodido infinito, con lo bien que lo había hecho. No, yo no llego ya. Tío, que llegaba. Es que no tengo piernas, tío. No sé jugarlo. Ha ganado el desgraciado este, que no pide ni mapa. Podría haber llegado, pero me he comido el escalón, tío, es que soy pequeño. Parece un caramelo de esos de fresa y nata. Eso, te has caído tonto, mira, has ganado, pero te has caído. Lo tenía ganado, sí, sí. Pero a ver, que no he jugado, tío, que... He empezado todo bien, luego me comí una pedazo de polla. Bueno, como siempre. No sé cuándo hay andes. Disfraz, paloma. Ya ves, equipar. Toma. Soy un cactus, paloma. Es perfecto, ¿para qué lo voy a cambiar? Soy un cactus volador. Antes me he mandado uno, pero no he mirado cuál es. Uy. Mira, tú firmas por el centro y luego giras a la derecha, creo. El de mente de chocolate es Brie, ¿no? Sí, pero se ha cambiado ahora, creo. ¿De qué? Mente de chocolate. El de a cactus desnudo. El cactus. No es un cactus. No, era un cactus sin cactus. Sí, exacto. Es un cactus, pero sin ser un cactus. O sea, no eres un cactus. Es un cactus, palo. Es lo que yo he dicho. Al resto de que hay un cactus. La puerta. Es el fake cactus y luego hay fake, fake cactus. Exacto. Luego está el cactus. Tío, se reinicia el ratón todo el rato a ponerse en medio, coño. Fake taxi. También. Las putas puertas. Ay, Dios. ¿Cómo vamos a llegar? Estoy en primera fila. Yo estoy atrás, tío. No, la de en medio. Dios. Es que caemos a peso muerto como sacos de patatas, tío. Sí, no entiende, pero no es siempre. Es que no entiendo cómo va. Anda, que no se abre esa. Estabas esperando. Ay, hija de puta. Pero no se ha abierto. Ay, hija de puta. Vale, vale, pasa. Ahí ya estoy al final. Yo no me empujeís. De verdad, qué cuntos de gente. Increíble. Vámonos. Fascinando. ¿Estamos? Llego, llego, llego. Llego. Yo no. Bien. Estoy en primera fila, tío. Está en primera fila. Está bastante bien, me ha pasado. ¿Hemos llegado o no? Yo no, seguí, seguí. Ya he salido. Ya he salido. También. Ya ha salido. Pero no salgáis, coño. Ya ha salido. Si alguien que en el primer mapa se sale yo. Exacto. Es una gilipollecia que tampoco… Sí, ya ves tú. El juego requiero online para poder… ¿Cómo? A ver, lo único que va a pasar es que vas a empezar otra vez y yo me voy a salir en el segundo mapa. Da igual. Porque estamos jugando, coño. No se trata de jugar. Lo veo con refresco a mitad de pantalla. Como si estuviera viendo un televisor de tubo. No entiendo nada. El directo se ve bien. Bueno, tío. Para que sintas la nostalgia. Bueno, la siento muy fuerte, la verdad. Pueden hacer mapas que tengan plataformas que te disparan hacia arriba. Que sea un mapa de escalar, por ejemplo. Con plataformas que te disparan con aire o algo así. Con eso se puede hacer también. Tendría que haber un mapa que estar dentro de una pelota rebotando. O algo así. Una pelota de aire de esas. O algo así. Se pueden hacer un montón de gilipolleces con este juego. A ver si se le ocurran. Tío, no. Buah, chaval, este es mi favorito. Bueno, tío, no. Bueno, ya. O sea, si caigo aquí, que va a ocurrir, seguid sin mí. Vamos a un patagonial, básicamente. ¿Qué pasa es que hay, tío? No se puede llegar uno, cierto. O sea... Buah, estoy en primera fila. Pero antes de estar en primera fila he perdido igual, porque la gente... Este es el patagonial es falso. Pero qué cojones de saltación ese. Pero qué hago. Vale, vale, vale. Si hemos pasado esto ya está, yo creo, eh. Bueno, no sé por qué mi muñeco ha hecho el gilipollas. Tío, pero ¿qué estás haciendo? No, no, no. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿De pie? Pedazo de mierda. Mi par de cojones ha hecho un peso ahí, chaval. Madre. Estoy en la última, ya. Joder. Si vas bien y no te comienes las putas de mierda, se hace rápido. En cuanto te quedas atascado es un desastre. Exacto. ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hijos de la grandísima! ¡Aaah, lo bien que la había hecho! No, no, paloma, paloma. Uno por cada lado, somos un equipo. Hijo de puta. Vale, ha llegado. Ha llegado el cuarto. ¡Loco! No sé cómo agarrarme a las cornisas, tío. ¡Pero pedazos de mierda! No, no, no. No, tío, no, 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 no. ¡Vámonos! ¿Qué tal haciendo? No puedo pasar. No puedo pasar, tío. No puedo pasar, tío. Sí, esto cuando... Porque ahora de momento no se puede, supongo, pero si pudiéramos crear nosotros una partida que entrara gente del chat, sería la polla, ¿sabes? Que fuera súper rápido, le pongo un nombre y un pass, y que entre gente a saco ahí. Mira cómo está la última plataforma, está súper elevada la luz. ¿Puedo pasar que yo me llora el azul? Además, en cuanto se pone a rango, la gente se tira como putos enfermos. Me he llevado hasta el piso. ¿Cuántas victorias llevas? 300. Si lo paso mal en este, van a poner. ¿Llevas 300 de qué? ¿Te imaginas de que llevo 300 victorias? Ah, vale. Joder, pero si digo, joder, si que has jugado, tío. Que va, que va, que va. Hay uno que ha aceptado su destino y está en base. Está pirando, eh. Está mirando al base. ¡No, tío, no! ¡No! ¿No te has sido todavía? ¿Qué? Por favor. ¿Dónde estás? ¿Quién tienes? Vale, 6-6-2-7. Es imposible pasar de la plataforma morada esta del centro. No te veo, no sé. Sí, a la izquierda. Y ahora bajar a la otra. ¡Sí, claro! ¡Tócate la polla! ¡Que ya había ido a la levantada! Es que no sé quién eres. Tienes que levantar a la gente. Tienes que jugar con sus cerebros. No saltes. Ahí, ahí. Solo te ha llevado a la mierda. Solo te ha llevado a la mierda. No paso en esa plataforma, tío. No paso. No puedo. Tienes que jugar con sus cabezas y decir que esta gente se va a poner aquí y me va a poner en otro lado y la aprovecho. Me salgo. Es verdad. Listo. 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 Tienes que buscar por números. Ojo, te podría dejar mirar directamente a lo de tu equipo, tío. Ya. Sí. Aunque salía el triangulito del equipo encima del personaje, cuando estás espectando ya me vale. Porque voy pasando rápido y cuando hay un triángulo me quedo. No sé, pero si ponen privadas puede salir súper guapo también. Sí, seguro que ponen. Sí, tienen que hacer muchos, ¿vale? Sí. Ponen privadas y ya está, tío. Pues pasar una tarde haciendo el imbécil. Y si esta gente fuera lista, os regalo a los creadores del juego. La idea es poner desde ya, con el éxito que ha tenido el juego, dos millones de copias vendidas. Es coger parte de ese dinero y hacer que un equipo solo se ponga a hacer un creador de mapas. Para la comunidad. Ya está. De nada por la idea para que tenga el juego 50 años de... Y que los mejores mapas los elijan los desarrolladores y los pongan en la rotación de los mapas y ya está. Buah, este es una mierda. Es que este lobo, a mitad hay un muro que tiene como siete puertas y solamente una es falsa. Sí. Estoy hablando del todo, gente. Yo también. Como por dios. Recuerda cómo se pegan y se oye ahí pa, pa, pegando de cabeza. Están las buenas, están las buenas. Me las hago yo todas, eh. Venga, Felipe, venga. Confío en ti. No, estás pegado de frente. No, 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 no. Tocada. Y seis, y seis. Tiene que dejar este tío que es el que domina. Pero dejadme caminar, por favor, que me estoy lanzando puertas. Este lleva chetos, eh. Mirad eso como las aciertas todas. Es que me he pegado de frente. Pero puedes, por favor, no quiero caminar. Dejadme, tranquilo. ¿Qué es esto? Ah. La mía es que caes al vacío como un puto muerto, tío. Estile points, logro desbloqueado. Wow. Estile fel. He llegado. Estaba predestinado. ¿Hemos entrado? No. Joder, tío, por favor. Venga, patrón. Vamos a ver todos los mapas, es lo bueno. Eso al menos es bueno. La experiencia de los mapas del principio, que joder. Claro, tío. Es que solo salen dos. Hay que forzar tu habilidad, tío. No puedo. No puedo. Tienen que poner el borderless fullscreen también. Ya me está tomando la polla. Yo juego en modo ventana. Siempre a todo. Aquí va metido al volante. No, porque es fullscreen esto. Gente, que me importa la mierda perder la partida, por favor. Lo tomáis en serio. Se me ha puesto mal el tuit en directo. Otra vez las puertas. No, tío, no. Este es mi frito. Quiero ver otro. Imagino que tienen que tener muy en cuenta el tema del autorismo para la gente haciendo esto, porque es un cristo de colores y como alguien no distinga dos, lo ve todo gris. Que hable brí. No, a ver. Se ve bien. Tiene que ser una decisión bastante importante en un juego de este mar. No solo hay colores, hay muchas formas, hay rayas y cosas así que te ayudan a diferenciar. Mala. Los tiones se han pegado ahí. Felipe, ven aquí. Abrazame. Derecha. No, no, no. No me abraces. No puedo pasar, tío. Joder. Este se la sabe todas, eh. Joder, tío. Este se la sabe. En cuanto hay una abierta, ves a la gente que… ¡Uuuuh! De frente. ¡Oye, oye! ¡Eh, eh! ¡Pero bueno! Que iba primero. Madre mía, pero ¿qué es esto? Dejadme tranquilo. Oye, esto es ilegal. Lo que me han hecho está muy feo ahí, eh. Buah. No sé si llego yo, eh. Yo llego, yo llego. Sí, pero me han hecho una cuadrilla. Joder, tío, por favor. ¿Qué estás haciendo? No. Joder, yo me he quedado, eh. Me he quedado, eh. Me he llegado. Ya lo estoy la última y pasando. No he llegado. No he llegado. Este, tío. Yo tampoco. Ah, tampoco ha llegado, Bri. Ah, bueno. Bueno. Ahí tienes la excusa. Me he girado y está la última. Literal. Menos mal que busca súper rápido y encuentra todo. O sea, va súper rápido. Sí, sí, sí. Que eso es una cosa que tenía el COD, que era buenísima, la verdad. Era activo sin parar, que lo bonito. Y en COD 4 acababa siempre en la misma lobby. Ya, porque no había más. Tío, arreglas a Xbox, tío. No te cuento la skin esta, que no sé, que la tengo. No, yo no me he gastado nada. Hay partes del COD 4 ahora mismo, Bri. Supongo que algo habrá. Minimum una Grand War. O un BP. Oye, que hemos llegado la corona dos veces, eh. O sea, hemos pasado. Yo creo que no entro por el tutú, por los sitios. Por todas. Las hitboxes. Las hitboxes es la misma. Las skins no cambian las hitboxes. Seguro. Sería una idea bastante estúpida por parte de los creadores. Es que sería una mierda, porque todos sentaban a la vez y… No sé. Te rebotaba. ¿Esto qué es? Ah, las que se levantan, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo me ponen aquí? Pfff. Skin de lo que sea, tío. Podrían hacer hasta un partnership con Riot, skin del LoL. Podrían hacer de todo, con cualquier juego, da igual. Tengo como cinco… Tengo un concept de la del Dr. Disrespect, súper guapo. O sea, la cosa no sé si funciona o no, pero es que el corpoto está re verdadísimo. Tú me cago un… Joder. ¡No! Me he pegado de frente, vale, vale. ¡Loco! Vale, vale, vale. Que no se abre, que no se… No, 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 no. Buah, estoy fuera, eh. Me parece que estoy fuera. He llegado, he llegado, he llegado. Estoy furísimo. Yo no. Estoy choqueando, estoy choqueando que flipas. Me encanta cuando se snookan, cuando van con el cuyo reventa pa' un lado. Pobrísima. No habéis pasado, ¿no? La cámara deberían al final. Vaya choqueada, tío. Madre mía, Abril, tío. Que me comí el último muro y ya… No se puede jugar contigo. Increíble, eh. Increíble. Por cuanto pensaba que Chia había pasado hasta que ese muñeco cae al final. Es que había unos colores… Me he comido el muro de Borja. Claramente los colores estaban diferentes. ¡Ay, mierda! Sorry. ¿No ha salido? No le he dado. Joder. Soy un lastre y no sé, lo siento. Ha sido brillo, tío. Que no ha llegado. No me salgo. ¿Estás ready ahí? ¡Momento! Ahora sí ha pasado y nos ha hecho salir a todos esta jugando de asco. Joder, va a ganar. Como ganemos una y ganes tú, Chio, voy a tu canal y regalo 10 subs. Solo 10. No, no va a ocurrir. Solo 10. Que no va a ocurrir, o sea que… Sí, de regalarle subs a Chio es casi defraudar la agenda, tío. Estoy blanqueando dinero, tío. No sé. ¡Ay, la de las puertas otra vez! ¡Qué bien! Perfecto. A ver si me ha pasado el pirulo de si me vuelve a reventar la… Está fácil, consiste en ganar. ¡Ah, vale! ¿Ganar y salta? El otro… Joder, que bien se hago atrás. El último, eh, también. Yo el último, sí. El primero. Let's go. Yo ya me ha agarrado, really. Pero qué cabrones. No, no, no. Oh, sí. Me he jodido. Bueno, gente… Es que hay algunas de las que son más pequeñas que no se abren siempre, tío. Me jodiste. Me jodiste, me jodiste, me jodiste. Vale, ahora sí que llego. ¿Qué pasa? Pero salir de ahí, panda de desgraciado. No me va a pasar ahora, yo. No me va a pasar. ¡No! ¡Le da a saltar, no le da a saltar! Me he jodido infinito. Llego, llego. Me he jodido todísimo. ¡Oh! ¡Soy buenísimo, soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Madre de Dios! ¿Cómo levanta esta partida? Yo también he entrado, yo también he entrado. Por favor. ¿Hemos llegado? Sí. Yo he llegado, pero perfecto. ¡Dios! He llegado de sobra. Me han sobrado, yo qué sé, tres años. Yo también he llegado contigo al final, eh. Hemos estado justísimos. Me quedas tan para una puta puerta… Lo indecible. ¡Uh! Se me van agarrado, no vas a empezar. He llegado al último, ¿no? Creo que he llegado al último. Será eso. Ay… ¡Ay, Dios! Se viene detrás… ¡Uy! Y ya está. Eh… Ah, es la… Sí. El de la… El puto virus del señor Barnes. Joder. Pues esa es jodida. La cuenta del final esa de las hélices es un puto desastre. Se cae toda la gente y ya está. Y si salen mal de ahí, pues has perdido. Segunda fila. Uf. Tercera. Hay una lata aquí. Qué guapa. Nunca he llegado a hacer esto entero por arriba. ¡Uh! Como uno de él. Como si fuera difícil, tío. Felipe, Felipe, ¿por dónde vas? Yo por la izquierda. Vale, vale. Yo detrás tú. En todas las maneras me he estampado. O sea, en todas estas, cuando he intentado hacer por arriba, me he caído todas. Dale, 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 que esto es nuestro. No llegamos a la puerta. Es que da igual. Que sí, que sí. ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! ¡No! ¿Cómo me he subido encima de la manita? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hostias, me quiero un malo. ¡Madre de Dios! ¡Ay, Dios! ¡Pumos! Vale, vale, yo voy bien, yo voy bien. Yo estoy dentro. Voy a llegar el primero yo, eh. No se puede evitar. ¡Oh, no! ¿What? Bueno, han llegado 8 antes, pero bueno. Compañero, vete a tomar por culo. Vale, yo he pasado, yo he pasado. Lo bien que se me dan las pelotas esas, chaval. Llego. 32. He llegado el penúltimo. No me han patrocinado ni hostias. Coño, no me han patrocinado nadie. Estaría bien, pero no ha sido el caso. ¡Bien! Bien Brasilizo. Moraría que los que caen, si quisieras quedarte, los que caen compitieran entre ellos y que uno o dos o cinco pasen, ¿sabes? O algo así, no sé. Se podría hacer simultáneamente. Sí, me muevo un largo del coto. Esta es la peor, esta es la puta. Hostias, no sé cuál es esta, tío. No la he jugado nunca. Yo no he jugado esto, ¿qué hay que hacer? Salen frutas abajo un rato, van saliendo parpadeando y luego te desmone la pantalla y tienes que ponerte en la baldosa que tenga la fruta que salía. Pero al final es seguir a la gente. ¿Pantalla? O sea, es un puto desastre. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Pues aquí hay uvas y naranjas. Las memorizas donde hay uvas y naranjas y cuando salga la que tenga que ser, te quedas en la baldosa. Vale. Pero es que cada vez salen más frutas, entonces al final… Y cada vez cambian también. No, pero ahora está saliendo las mismas todas al mismo sitio. Es que te las saca unas y luego otras. Ahora, ¿qué sale? Naranja. Pues te vas a una naranja y tengas… Ya estoy en naranja, vale, vale, vale. Loco, no me empujes, gilipollas. Me están empujando entre dos. Vale, hay plátano, sandía… Hay cuatro. Pátano, sandía, tomate y naranja, ¿no? Sí, pero al cañar tampoco hay que prendérselas. Manzana, no tomate, tío. Tomate, gilipollas. Sí, tío. Albaricoque. La mitad de ella. ¿Cuándo hay una sandía? ¿Cuándo hay una sandía? ¿Aquí, aquí? Pues aquí. Ojalá tengamos dos, tú. Es el mango. Es el más jodida. Y el mango. Yo qué sé, tío. Tengo dos uvas delante, ya no sé cuál es cuál. Yo me acuerdo. Tengo un naranja plátano. Teresa delante. No tengo ni zora. Es que no me acuerdo. Vale, sandía es donde estoy yo, ¿no? Mí, mí, mí. Qué vale, gente. Ahí confía. Me he tirao, me he tirao. Me he tirao de cabeza, eh. No tenía ni zora yo de que era esa. Me he tirado de cabeza. He dudado, eh, un montón. Uy, ya está. Ahí está. No tenía ni zora de que fuera esa. Pensaba que… Hemos pasado todos, eh. Sí, ¿no? Sí, al final es lo que hace la gente y ya está. Me he tirado de cabeza arriba. O sea… Estaba en la otra esquina. He visto a todos allí yo solo en una esquina y digo, creo que esta no era, eh. A ver qué sale. Sale Teams. El de fútbol, tío. Vaya. Escalar. No, no. Somos muchos para escalar, ¿no? 32. Ya, no vamos a los de hostes aquí, en verdad. No quieres que te alcance el fango, pero después el mapa se llama lava escaladora. Vale, tío. Somos un huevo, tío. Sí. Bienvenidos. Me hace imagen para que se ponga un par de puntos arriba a ganar, Peña. Madre de Dios. Es importante que nos caigáis, simplemente. Sí, aquí… o sea, con calma se hace bien. Claro, con calma, pero… Nos podemos clasificar todos, ¿eh? Éramos 32. Igual que la de antes en esta. Sí, sí, éramos 32. No caes a la mierda. Vale, vale. Pues con calma, tío, ya está. ¿Qué va a pasar, coño? Me estáis jodiendo, me estáis jodiendo. Sois tontísimos. Me estáis jodiendo. No veo nada, puta cámara de mierda. Me estáis jodiendo, es que me estáis jodiendo muy fuerte. Me voy a puto morir. Claro. Me han jodido muy bastos. Dame, yo estoy de los últimos ahora. Me voy a morir, me voy a morir, me muero. Me están jodiendo que flipas, pero ¿qué pasa? Felipe no, Felipe. ¡Pero sube, sube, trozo de mierda! ¡Ay, mi madre! ¡Sálvate tú, Bri! ¡Uf! ¡Ah! ¡No, Ale! No, no, no. Tengo que no liarla aquí ahora, la voy a liar. ¡No, soy un subnormal! ¡Qué gilipollas, qué gilipollas! Este que se viene el tubo, esta la voy a liar. ¡Ay, qué subnormal! ¡Ay, New York! ¡Estoy la lava ya! ¡Oh, oh, oh! Joder, siempre me quedo con los cilindros. Voy detrás tuya, Felipe. Qué caraculo, tío. Estaba jodidísimo, pero la he salvado bastante. Vale, vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Arriba van a estar jodiendo, eh. Con lo fácil que es este, tío. ¡No, no, no, no! Soy tontísimo. Felipe. Nada, tranquilo, vas bien, vas bien. Tengo margen, tengo margen. He ganado mucho tiempo, Andy. He puesto nervios y he ido de listo aquí. He querido hacer todas del tirón y no era plan. ¡Uy, Alex! ¡Cuidado! Vale, vale, vale. ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Vámonos, Alex! ¡No, no, no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Pero qué mentira más grande! ¿Qué mentira más grande? ¿Qué mentira más grande? Que no me ha tocado esa pelota y me ha mandado a Francia, tú. ¿Pero qué es esto? Con lo que yo he sido en este puto juego. Con lo que yo he sido, como si llevara ahí. Veinte años ahí. Competí en las mayores ligas de este juego, tío. Vaya puta liada me han hecho. Uy, ¿esto qué es? Joder, este está guapo, tío, encima. Qué mierda. Ahí se van girando los palos y se van cayendo las plataformas hasta que solamente quedan dos. Y luego ya hasta que se queda sobre tú, tío. Joder, que yo no juego a esto, tío. El palo fino tienes que saltarlo, y el palo alto tienes que pasar por debajo. Y el palo fino va más rápido. Pero te puedes agachar, no. Eres no saltar. No, el de arriba no te da. Correcto. Pero si saltas para esquivar el otro, te das contra él. ¿Solo queda Alex, entonces? Sí. Ya ves. Esto gira su rollo, ¿no? Sí. Sí, cada uno va a… Ah, ¿se van cayendo en orden? No, van cayendo a random las estas. Pues… Como van a des tiempo, va a llegar un punto en el que te vengan los dos palos a la vez y te comas una polla y ya está. Están cayendo bastante en orden de momento. Sí, sí. Debe caer en orden, ¿eh? Está cayendo en orden ahora, pero no es útil porque sea así. Ah. Bueno. Pues ahora… Lo estás haciendo. Lo estás totalmente haciendo. Como me agarre el palomo este de mierda, le meto un putísimo navajazo, eh. Ay, Dios, Alex, no te quedes ahí. Eso es… Ahí va. Os va a llegar a la vez. Ay, ay, ay. Dios, el puto timing. Esto es un pro-gamer move. Malum ha salido a la mierda. ¡No! 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 No lo he visto, tío. Si os pilláis… Bueno, se ha salido uno de vuestro lado solamente. Hostia, ¿cómo? Si os pilla jodidos, os quedáis… Bueno, ya está. Me salí. Bastante claro. Voy a caer en el momento en el que barran a esta gente. Qué curiosidad. Mira, mira. Ya pasa. Me pone muy nervioso lo de que se vea el refresco este de pantalla. Y no se vea en el streaming. No sé qué cojones pasa. O sea, no lo entiendo. Yo no sé si va esto a 60 FPS. Tengo que quitar algo, es que no sé qué cosa. O sea, no sé qué cojones pasa. No sé en qué momento de apagar el aire. No sé por qué no estaría acondicionado puesto. Todo el día y toda la noche. Tiene una neblina ahí en su cuarto que no tiene… Ya voy a abrir un poco la ventana, eh. Esto no estaba a 144 FPS. Ahora sí, ya ves. La fluidez. ¿La fluidez ya? Eh… Es que ya no estoy listo, perdón. Ah, vale. Saludos. ¿Hay disfraces de panes? Ay, no sé. Hay uno de una hamburguesa. Me vale. Es verdad. Hay unas patatas. Hay un parito caliente. Hay un parito caliente. Mientras no sea plataformas… Oh, este nuevo. Discos. Oh. Este está medio guapo. Sí. Hay que llegar al fondo también. Sí. Sí. Hay que ir saltando discos que van girando y entonces tienes que pillarlos para que te den velocidad. O sea, si vas en dirección contra el giro, pues más lento. Tienes. Let's go, eh. Buah, activa la chincanización vertical y ahora sí que va bien, tío. Tío, soy el último que pasa. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué tiene que hacer esa mierda? Bueno, espérate. En verdad veo a la gente moviéndose con doble imagen. Es lo que le pasa a mí, creo. Parece que se ha asfixiado ya. Yo no he tocado nada, tío. Lo he puesto en modo ventana y ya. No sé, a mí se me ve raro todo el otro. How the fuck is this bullshit? No, pero es que… Bueno, voy a perder, eh. Si me fomo ya. Pero dejad la puta pelota que va a generar, pareís, coño. Parecéis gilipollas. A ver. Tú, que se ha hecho muy grande, loco. ¡Suéltame! Ah, que hay por abajo también. ¡No, no! ¡Pedazo de gilipollas de mierda! Ah, que esto se sube otra vez. Sí, sí, puedes ir por abajo. Ah, no está tan mal por abajo esto. ¡Felipe, voy atrás! ¡Dale, llega! ¡Ay, que hay un salto aquí! Yo me he tirado el vacío. Yo me he caído y sabía que había un salto. No lo hemos dicho, es verdad. Es que es verdad el salto. Pues porque lo ha dicho él. Que si no, no me ha acordado. Yo me he caído, yo me he caído. Bueno, no llego ni de coña. ¡Ay, yo tampoco, tío! Yo llego justo, eh. Un poquito más de pelotas aquí, por favor. He llegado ya. Oye, esta pelota me está… ¡El 41 he llegado! ¡Me he comido una cantidad de hostias! Felipe, tío, ¿en serio? No ha llegado Felipe, joder. Es un putísimo last. Me han pegado. Es por todos los putos. Me cago en un puto hueso intacto. Es increíble. No podemos jugar nunca, tío. Voy a salir, pero voy a poder ganar partidas así. Anda, claramente la primera partida que he faltado y me dan un logro de one to watch. Vamos. Yo he activado el Vsync y se ve raro, tío. Pero lo veo a más frames. O sea, que no estaba puesto antes… Sí, que yo me quedo. Es que estoy jugando a esto, pero en mis buenos tiempos me hice el Path of Pain del Hollow Knight. Ahí te he cuidado. ¿Te lo pasaste el Path of Pain? Hombre, claro. Pero ese es el Speedrun del final, ¿no? Del Palace. Sí, del White Palace. Es la parte más difícil. Quiero que se ve bien esto. A Juan. Así que no lo hice, tío. No es tan difícil, eh, de verdad. Me pasa White Palace bien, pero es que eso no lo intenté. Pues esa es practicar un poco. Yo me lo hice en directo, en media hora o así. No te creas que tarde mucho más, eh. No me lo hice hitless, pero me lo hice. A ver si dan un puto release date del puto Sillson de los cojones. Ya, me da miedo, eh. Que no estén diciendo absolutamente nada. Me da un miedo, tío, que esté pasando algo. Joder, las plataformas. Imagina que se han muerto. No, tío. Joder, tiene Vigo. Otra vez. No he llegado a pisar la última. Let's go. Joder. Me sigue echando la mierda esta de vertical. Me estoy poniendo de mala hostia. ¿Estamos en primera o en segunda o en tercera? No estamos en última ninguno. Yo estoy en la tercera. ¿Esta es la tercera? No, esta es la primera ronda. Ya está. Ya la azul está en cuenca, tío. Y ahora la amarilla se va a ir a tomar por el culo, porque son putísimos subnormales. Esto es como el LOL, tío. Míralos saltando todos. Es que son imbéciles, te lo juro. Es que son unos putísimos retrasados. Hijos de puta. Míralos. Aguanto ajuste. Esa es, coño, la de frente. Que la paras. Buena. El palomo se va a salvar, miren. Exacto. Ya está. Mola cuando estás justo en vertical para que puedas subir andando y pareces un tonto. Subes andando todo lento. Vamos, vamos. Madre. Me la has mostrado hasta. Me la he hecho espectaculares. Y vaya solo, además. Venga, amigo. Búho, vamos. Ay, Dios mío, que no me lo creo. Que voy a pisar la última plataforma. No, no, no. Me he caído. No me lo puedo creer. Voy el… Voy el… Por favor. Voy el último yo, eh. O sea… No quiero deciros nada. Ya, ya, ya. Yo estoy haciendo el sonido de un pollo en la línea de meta. Te has tirado el vacío que te he visto, ¿sabes? Pero, hijos de puta. Joder, tío. Es que son unos guarros. Veis hasta el final. Mira, los todos en la azul, tío. Llegas, eh. Si pasáis ahora, llegarás bien. Sí, pero… ¿Cómo vamos a pasar? Si yo estoy aquí haciendo el contrapeso. Tío, se la he hecho. ¡La catorce! ¡Entro a la catorce! Vale, vale. Esa es, esa es. Llegas, llegas, llegas. Está ahí dentro. Vámonos, chaval. Vea puta equipación. Increíble. Joder, joder. Me gusta mi BM. Me pasa esto triste. Está asada el unicornio blanco. Seguía al fuera. No llega el tonto, sí. Eso te iba a decir. Llega el último casi. Vale, vale, vale. Increíble. Qué probabilidad hay que juegue cuatro veces a este mapa que cuando entre se haga número catorce. Hostias, Marcia. No sabía por qué habías dicho catorce. Porque entraba número catorce. Ya, pero exactamente. Hay un montón más de modos de juegos que no hemos visto todavía. Sí. Un montón por equipos que… Yo algunos ni los he visto aún, creo. A mí algunos no me gustan mucho los de equipos. O sea, las pelotas… Me cuesta un montón hacer moverlas bien. Ya. Tienes diez años, tío. No lo había pillado ni yo, tío. Ha dicho pelotas. Es gracioso porque pelotas. Es que ha dicho ya. Ay, Dios. No lo había pillado, tío. Ves, que en primera fila. A que se ve en la super, sabes de las cosas. Let's gooo… Felipe. Madre. Vale, vale. Panel de control. Punto de control. Panel de control. Ese me ha salido, no sé por qué. Ay, no, 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 no. Las pelotas, no me jodáis. No, no, no. No, no, no. Pero por favor. Vale, vale, vale. Te sois tontísimos. Dejadme caminar. Vale, antes aquí la he liado, tengo que no liarla. Es bastante buen plan. Acordaos que al final, después de las… Hay que saltar aquí, hay que saltar aquí. Hay que saltar aquí. La rampa esa de saltar, sí. ¡Que me agarra alguien! Que muñeco de mierda, de verdad. Me han empezado a caer pelotas aquí, que es un puto desastre. Cuando la gente pisa, caen bolas. No creo, ¿no? No, las bolas están bien todas, gracias. Yo estoy, yo estoy. Vale, 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 estoy. Llego. He llegado el 30. Uf. ¿Hemos pasado todos? Sí, yo sí. ¿Hemos pasado todos o no? Sí, sí. Ole. Ahí, afuera los furros. Solo cae un furro, ¿no? A los dos. Hay un dinosaurio. ¿Dónde? Allá arriba, en la segunda fila. Encima de mí. ¿Qué cabrón? Dios, la subida otra vez. Somos 31 para la subida, eh. GG. Es que me va a pasar como antes, que me he liado en un sitio. Me he quedado atascado con la gente, me han jodido y he estado roto encima de la lava justo. Puedo llegar al final justo. Leche, goe. Se ha agarrado un pavo aquí. Ya empiezan, tío. Me cago un pavo. Míralos. Joder. No me puedo ver. Vas a agarrarme los cojones, tío. ¡Hijaos mi pavo! Qué pesaos. Mira a Alex con la cabeza en los pies, caminando del lado. Muy bien, muy bien. Nooo, no me lo creo. No, loco. ¿Qué haces? Puta paloma de mierda, subnormal. ¡Dios! Me cago en el cactus. ¡No, no, no! No me lo creo, tío. Puta paloma de los cojones. Esta no la he perdido todavía. Que me va a dar, que me va a juzgar. Me da. Esta es la última. F. Yo F. Puta paloma de mierda. Casi me tiras, tú. ¡Llegao, llegao! ¡Hombre! ¡Dinosaurio! ¡Arix! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uf! Da guasco. ¡Noooo! ¡Minosaurio, gilipollas! ¡Quítate! Caraculo. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Que me persigue la caca! ¡Uf! ¡Uf! ¡Nale! ¡Voy el último, tío! ¡Voy solo! Mejor no te molestan. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, ahí. ¿Habéis entrado ya vosotros? ¡Agarro! Estamos todos ya. Espera, a este no lo dejo pasar, eh. No, pues si da igual si cuenta todo. No da igual, tío. ¡Ya estamos! ¡Vámonos! Esa es, esa es, esa es, esa es. ¡Dale, coño! ¡Grande, equipo! ¡Bien! ¡Fuuuh, boy! ¿Sí? Eh, no. Está muestra la plataforma. Cuatro. Mola como rebotan abajo los personajes inanimados ahí. Están sin vida, es bastante violento, eh. Como en toda historia, tío. Vale, esto es lo de saltar. Y esquivar. ¡Uh, este no lo he jugado! Vienen muros y hay que esquivarlos. Y luego vienen muros que tienen como murito bajo y hay que saltar el murito bajo. Correcto. Vale. Probablemente se acaba empujando uno al otro y... Lo suyo es estar en el medio, ¿no? Para estar a la misma distancia de los dos lados. Digo yo. Van a caer más rápido, pero al principio se va a venir muy bien. Es decir, esto... Con calmo. Casi se matan. Relax, relax. Ah, y cuando... Ahí anda el centro, pequeño, en plan, que hay que hacer todo el mundo para saltar en el centro, ponte delante, porque si no no saldas. Lo haces tu mierda de la garra desde a ti. Desgraciadamente. Mira, el último no llega. Míralo. Qué pequeño. Se ha caído. Se ha caído, ¿no? Ya, se ha caído uno ya. Uh, casi se da el rojo ese. Mira el puto Balear. ¿Cómo hace? Quítame a este. Quítame a este. Un trozo de mierda. Hay que saltar. Estamos, estamos, estamos. Vamos, vamos. Empújale, empújale conmigo. Toma. Al puto dinosaurio. Me ha jodido andas. Verás cuando haya el salto central súper pequeño. El coño de botella. No me choquéis, no me choquéis. Anda a susto. Se va a venir, eh. Se vino, se vino. Loco, mira eso. Va a backflip. O frontflip. Lleva, lleva, lleva. Quedan 20 segundos, eh. Vale, hay que ir para delante. ¡Ay, que me he tirado el vacío! ¡Pero gilipollas de mierda! ¡Pero gilipollas de mierda! ¡Que me han tirado! Me he tirado. Me he tirado. Me habéis dicho que tienes que estar delante y me he tirado como un puto animal. Para delante me he caído por delante, tío. Me ha tirado un puto desgraciado. No me choquéis. Yo qué sé, tío. Creía que tenías que saltar para delante para clasificarte o algo así. Me he tirado como un animal. No, no me refería a esto. Esto es ilegal. Qué guarrada me han hecho. Increíble clasificación, chaval. Qué guarrada más grande me han hecho. ¿Has pasado tú? Sí. Me ha pasado solamente a Bri, creo. Sí, sí, sí. Yo me he tirado como un puto. Qué guarrada me han hecho, tío. Yo qué sé, tío. Lo he repetido tantas veces. Dije que estaba el primer y me he tirado para delante como un animal, tío. Me he caído. Sí, sí, sí. Me he tirado para delante. Me he caído por delante. Pensaba que había que saltar hacia delante, tío. Joder. No, tío. Me ha tocado todo el bankar ahora. Pero que este mapa es mi nemesis, tío. De verdad, loco. Tienes que llegar arriba y agarrar la corona. Es bastante fácil. Vale, estoy en buena posición. Y como en ti, eh. ¿Quién eres tú? El cactus, ¿no? El cactus, mierda. El cactus falso. El cactus pollo. Sí. Sí, es verdad. Tío, ¿cómo puedo? El pollactus. El pollactus. El pollactus. Mira, mira. Sáltame todos. Esa es. ¡Cómo brilla muy bien! Te pega el ventilador. Te pega, te pega. ¡Bueno, Bi! Está buena, está buena. Estoy fuera, eh. Estás más fuera que Fuerini, tío. O sea, es que… Buenísima. Ha sido un jugador. No voy a poder ganar nunca aquí, tío. Esto es nocao el de al lado, pero ¿por qué están rotos algunos? Están jodidísimos. Ha ganado el puto dinosaurio, tú, que seguro que sí que me ha tirado. Sí, eh. Ha ganado el dinosaurio. Qué asco, tío. Bueno, para salirse. Yo no he ganado una corona en mi vida, tío. Yo no he ganado ni una corona. Yo quiero jugar otra final que no sea esa. A ver qué pasa. A ver qué está mi paloma. Frambuesa. Listo. Ya no hemos tenido un amigo de mapas de equipos. Ya, eh. Ha tocado el de las colas una vez. Y ya. No, y el de... El otro, el de las colas y el... ¿Cuál ha sido el otro, tío? Hemos tenido otro de equipos, ¿no? ¿O no? Yo me acuerdo de las colas. Igual no, igual de las colas. Hay pelotas a campo, que tampoco. Y hay uno de empujar una pelota, que tampoco, así que no me suena. Y el de los huevos, ¿no? No, pero no ha tocado. No, no, no. Me refiero. No me gusta un poco. Si no, hay de los huevos, hay uno de fútbol. Hay otro de pelotas que hay que mantenerlas en tu lado. Eh... El de los putos raros. El de empujarla. El de empujarla, sí. Y pararla de los otros. Mmm... No sé si hay alguno más. ¡Ay, el dinosaurio otra vez! Sí. Joder, estoy en última fila, eh. Es el último también. Yo en tercera. Hay una piña, tío. Un set de skin de los furitis, tío. Les voy. ¿Por qué me ha hecho algo contra el diosol y me he caído? Pero a puto dinosaurio de mierda. Aquí está uno glitcheado dentro del muro. Sí. Sí. ¡Vamos a jugar! Mira, pero ¿qué está pasando? Está la gente volando. Están glitcheadísimos la mitad de los veiatos raros. ¡Dios! Literalmente, sí, lo que ha dicho Felipe de los… He pasado, he pasado. De los Mr. Bars. Se pasa siempre en este mapa, tío. Así que soy un vulnerable. Es que es todo lo mismo, eh. Madre, chaval, he llegado décimo por este comienzo. Ya, 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 ya. Vale, estoy, estoy. He llegado décimo por este comienzo. Buenísimo. Tío, yo quiero ser un puto smoothie de esos. O el plate. O el dinosaurio. Al final los que más llama la atención son los estándares, eh. Porque se ven súper pocos, tío. Sí, es verdad. Ya ha venido el ruso a regalar subs otra vez. Míralo. Me han dado puntos. Habría estado en mi canal, ha regalado 20 suscripciones y luego se ha suscrito él. No sé si fue él, pero le regaló un montón de subs y luego le regaló uno al bot y se fue. ¿Al bot? Sí, le dio una sub al bot y se fue. No, no. Eso es una certain dominanza de putísimo manual, eh. Vale, vale. Este se vive por las 10, Felipe. Ah, este lo habéis jugado o no, ¿verdad? No, no, no. No. Se mueven y hay que mantenerse arriba un poco más. Sí, son rodillos y ya está. ¿Por dónde me toca el alzar de cabeza? ¿Dónde era? No sé por qué, pero este me gusta muy poco. Dios mío, este es estresante, a morir. Sí, me estoy muy nervioso y no sé muy bien decirte por qué. Me tapo pa' tanto, pero no lo paso mal. ¡No ves, ves! ¡Trojo de mierda! Eso está a punto de caerme. Vale. Uy, uy, uy. No, no. Ay, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué cabrón! ¿Has caído? Sí. ¡Quita, coño, Warwick! Quítate por ahí. Es que se ve muchísimo. ¡No! Uf, no me cojas. Déjame tranquilo. Ah, tiene que eliminarse 18. Vale, estaba por eliminar. Si, hasta que no caiga gente, no se acaba esto. Yo os he hecho pasar de ronda. Todavía no. Se ha recordado como un héroe. Ay. Uy, 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 uy. Yo soy muchísima gente. Es que me pone muy nervioso este mapa. ¿11? Han regalado subs. Ah, sí, un Pau ha regalado subs. ¿Quién? Call me Pau ha regalado subs. Espectacular. Qué grande Pau. Un ruso ha regalado aquí también. ¿En serio? He regalado 5. Este, man. Vale. Vale. Quedan solo 5 eliminaciones. Oh, mierda. Ah, el ruso también ha venido. ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No, me he caído! ¡Ruso, hijo de puta! Ha regalado 10 subs y me ha hecho mirar el chat. Es tu culpa. A mí que si me tiraste bien por mirar, coño. Me cago en Dios. Venga, venga. Ahí está, ahí está. Toda su putísima culpa, tío. ¡Uf! Anda, ruso, güey. ¿Está lento o qué? No. Esta es la segunda ronda, ¿no? Sí, es verdad. Yo me he muerto, eh. ¿Quién ha pasado? Yo he pasado. Yo he pasado. Ah, habéis pasado a Abril, los dos. Sí. Se viene. A 26 quedamos todavía, joder. It's coming. Había un bicho que no se ve qué cojones era. No es porque estaba movido, porque yo… No sé. No, el de la lava. No. Otra vez, este de subir. ¡Ah, no! ¿Para qué dicen nada? ¿Para qué dicen la lava? No sé por el ruso. ¿Qué pasa? Es que justo ha regalado la subs y he mirado. Digo, hostia, mira el ruso… Y me he caído, eh. Y yo, joder. Qué grande. Lego. Joder, es que era encontraros, tío. Yo soy el único cactus bien hecho. Yo soy failito, pía. Hay aquí fake cactus que parecen piñas. Hostia, hay una skin de un… Como de Bioshock, tío. Míralo. Yo creo que la tengo… Tengo una como de astronauta. Madre mía, el pavo este. Pero que es un pro player, tú. El que va de… Que va de… De submarinistas. Niño, déjame caminar, por favor. Que me caís todos muy mal. ¡No, loco! Madre mía, el Nautilus, ¿no? Pero ¿dónde va? Por favor. Pero que este pavo está usando cheats. Pero ¿qué habla si está ya la recta final? Míralo. Que es un puto cheater, tío. ¡Míralo, míralo! Que no se cae. ¡Míralo! Que está ahí… Pero bueno… Pero este pavo, el que este está usando cheats… Como se caiga y le mete un… ¿Qué habla, loco? Muy bien, Felipe. Muy bien, vamos, vamos. No, no, tío… Oja, cabrón. ¡Ah! ¡Ah! Esperando, el hijo de puta. Está esperando el Nautilus. Míralo, saluda. Es gilipollas. Ojalá se caiga, tío. Me haría muchísimas gracias. Es un hacker. Está cogiendo a Peña. Ha llegado el primero con diferencia y no se ha metido. Está cogiendo a gente. Ojalá se caiga, tío. Puto de gracia. Ojalá lo tiren, tío. Por favor. Míralo y sigue esperando. ¡Uf! Me va a coger, me va a coger. ¡Uf! ¡No, no, no, no! Ha pasado, ha pasado. A tu casa, tonto. Ahora te cojo yo. Fuera, aquí. Como te caiga, Pri. ¡Ah! Puto subnormal. Es que cómo odio a la gente. Cómo odio al ser humano. Nos merecemos lo peor. Nos merecemos el puto Covid y todo lo que venga. Qué panda de puto retrasados. Espera, que te pegue, hijo de la grandísima, tío. ¿Qué pasa? Ay. ¿Qué pasa, tío? Joder. Uy, el dinosaurio que se la come. Qué asco. Me da todo ahora mismo. ¡Míralo! Ha entrado el último el… Se puede bailar. El último puto pivote esos de mente me tiene que chocar un desgracío y mandarme contra el pivote y mandarme afuera. Mirad cómo estás rebotando. Mirad cómo estás rebotando. ¡Míralo! Como una… Mirad en los gos, además en el palo rosa al caer. Tía, 18 quedamos aún. Bueno, Brian ya puedes ganar. Sí, macho. Ha ganado una, tío. Vuelve a salir la montaña de los cojones con la corona. Una. ¿Es la última ya, esta, o no? No creo. ¿Este qué es? La forma móvil es. Ah, vale. Cuando veas la una… Tienes que saltar al final, ¿vale? Cuando salga una, salta pa'lante, ¿vale? Vale. Es importante, recuérdalo. Mira el posible hacker. Coge ese pavo y revienta de la puta cabeza. Ah, vale. Aquí, míralo. Enfrente mío, de izquierda. Tilla el nautilus ese y tíralo por abajo, tío. Voy a acercarme, pero lo voy a hacer sutil. Cuando vea que… Ahí está, Brian. Tío, es que, tío, me cuesta mucho encontrar a… Ahí. Soy el único cactus. El pollactus. El pollactus. Mira, mira, mira. Cactu polla, míralo. ¡Ese, ese, ese! El nautilus ese. Hacedle bullying. Ese es el cheater, tío. Por hacer bullying de él. Dale, dale. Pero bueno, Bri, por favor, eh. ¡Míralo! Por intentar cogerlo, tío. Tío, para que… Es que me merezco todo lo que me pase. Pero todo, eh. Pero todo, tío. De verdad. Es increíble. Venga, otra. Buena. Dale, tío. Chicos, ¿me des el juego? Que sube el nivel y… Eso. Vale. Muchas, muchas gracias. Soy un jugador, la verdad. A ver, me sacrificaba por intentar sacar a ese señor. Nada, si ha sido una jugada de héroe, ha salido mal y has quedado como un puto imbécil. Una jugada héroica. Tremenda anuncia de MoBot. Perfecto. A ver si no lo veis. Vale los 20 dólares, hombre. No sé, depende… O las plataformas. Depende… No, tío, no. Si eres streamer… Si eres streamer, sí lo vale. Si eres streamer, lo ganas bastante rápido. Pero si tienes un grupo de colegas y vais a jugar bastante, supongo que sí. Si vas a jugar tú solo, te parece una mierda, ¿no? ¿Se puede jugar en un mismo PC a pantalla partida o algo así? Que vengan unos amigos a casa y pongas cuatro mandos y os cargue con gente, pero ¿sabes? Porque es que debería poder, tío. Es que es un juego para jugar así en casa. Sería un puntazo, la verdad. Me voy al putísimo, pero dejadme que me levante, por favor. Vea los todos. Como putos subnormales, tío. Como putos subnormales. En pleno COVID y la gente pegada unos a otros, tío. Yo me he esperado un poco atrás y me ha venido bien. Uy, ahora no debería haber saltado. ¿Cómo no vamos a tener un repunte, tío? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me he caído, me he caído. Me he caído, me he caído. Me he caído, me he caído. ¿Qué es esto de aquí, loco? Coño, quita, quita. Estamos todos esperando que salga. Estamos en la izquierda sin poder pasar, porque… Literal, no podemos pasar. Ya me jodería, tío. No, 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 me queda aquí, cholo. ¡Eh! 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 Nada, tío, que no he gastado. No podemos pasar. Vámonos. Ahora, ahora, ahora. Joder, ya vamos en un puto lado, tío. ¿Se puede dar la vuelta? Qué putísimo speedrun que me acabo de hacer. Uah, vale. ¿Te sé cagales? No, pero estoy ahí al final ya. Tío, yo me he quedado 20 minutos esperando detrás de una porque no subía. Joder, chaval. Como he levantado esa solamente con mi puerta de volumen. Como me agarre el cactus este hijo de puta, me meto un puñetazo, eh. ¡Puño! ¡Estoy detrás tuya, Alex! ¡Entro! Adelante. Vale, yo estoy casi, casi al final. Vale, yo estoy. Yo llegando también. Hay un true cactus al final molestando, eh. Sí, sí. A mí me ha agarrado también. Hay otro tipo de dinosaurios. Hay un triceratops. Pero ¿cuántas skins hay, tío? Bueno, quítate, coño. ¡Ahí estamos! Yo quiero ser una gata. ¿Cómo he levantado esa puta plataforma yo solo, tú? Ah, sí. Si tenéis PlayStation Plus está gratis en el PSN Plus. Ah, es verdad. ¿Por qué me lo he comprado? Yo soy gilipollas. Hombre, es más fácil jugar en PC y para streamear y todo, tío. Además, no se sabe si hay crossplay. Supongo que en... Con Sony... Con Sony es complicado el tema del crossplay. Es que no he visto ninguna opción como para agregar amigo aparte con esas team. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Ay. Es que aguanta el juego, tío. Si habrá crossplay, habrá, pero todavía no. Dice. Que este juego tiene que ver crossplay porque... A ver. Dependría que estar tomando por culísimo, tío. Loco. Estamos todos, ¿no? Sí. Vale. Y están haciendo lo de pantalla partida. Es que hay muchas cosas que son súper obvias. Pantalla partida en este juego, tío. Vienen dos colegas a tu casa y cargas en un momento... Pones con estas tres mandos o lo que sea y ya está. Se cae luego. Lo van a poner, sí. Qué puto es un mal huevo. A lo mejor que yo de ese juego te haz más esto. Es el mejor sitio que es esto. Oh, Dios. Somos un huevo, eh. Buah, verás como haya solo una. Buah, esperad que la gente de vinilla está, no tiene más. Vale, uva sandía. Vale, sandía y la uva. Casi me empuja a uno. Casi me empuja a uno. ¡Que eres tontísimo, que eres tontísimo! Me ha cargado uno. Me he cargado a uno. ¡Eh, que me quiere tirar! ¡Me ha tirado! ¡No jodas! Me ha empujado un tío, pero ese hijo de puta. Ojalá ese putísimo caiga y se parta el cuello mañana, tío. No puedo pechar a ver cuál es cuál. Me he cargado a un tío. Pero, tío. Ojalá se vaya a comprar el pan y se puto ahogue en su propio vómito mientras le ve un familiar cercano, tío. ¿Está aquí, eh? Hijo de puta. No puedo, me lo he cargado pero exageradísimo. ¿Cómo me ha seguido? Vaya sucia rata, tío. Me he cargado un sucio puto. ¡Ay, me voy a comer a un pavo! ¡Oh, Dios! Tomate. Estaba yo ahí en mi plataforma, viene un pavo y me empuja. ¿Te ha tirado un tío? Sí, sí, pero tal cual. Estaba bien yo y me ha empujado y me ha tirado. Vale, no sé con Dios. Es que ojalá se muera delante de un familiar cercano, tío. Ojalá. Y se ahogue en su propio vómito, tío. Es increíble. ¿Dónde conlleva la jefe, tío? Aquí. Yo no sé de dónde está. ¡Uuuh! Esa grausa, tío. ¡Ah, caigo! Uf, chaval. Es que ha sido buenísima. Cómo se la ha jugado al pobre desgraciado ese. ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Ha sido buenísima! Mira cómo me caigo. Estoy arriba, eh. Arriba a la derecha. ¡Oh! ¡Oh! Que te pase alguien el clip de la que le he hecho ya un tonto. Es que ha sido increíble. ¡Oh! ¡Hala, guardador! ¡Mi amor rebote! ¡Haz el clip de esa mierda, por favor! Que rebote. Pobrecillo, tío. Tío. Pero ¿por qué todos los juegos los tiene que arruinar a la gente? Es increíble. Estaba yo ahí más feliz que nadie y me empuja. Es que… ¡Ay, no puedo caer! ¡Ay, no puedo! ¿Cómo ha ido el tío? ¿De verdad? Te salta… O sea, le he dicho en plan… ¿Y si lo hago mal? Para ver si me sigue alguien… Saltaba una que no era… Y ha ido un tío corriendo y se ha quedado en el aire. No puedo. Adiós. Me he subido un poco. No hay idea. Imagina. Esta se puede enviar parda ¿eh? ¿Sabes? Los cuatro… En plan, si van dos que van juntos y se ponen como a mitad de tiempo y al final saltan bien. Y eso la lian monta. Es que era para encontrar aquí a… ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡Esta me estresa! La vista me pone muy nervioso. ¡Ah! Es que no sé quién es. Se ha caído uno. ¡Oh! Yo soy unicornio arcoiris. Es que hay varios. Unicornio. Yo tengo tutu. Yo también tengo tutu. Claro, ves. Esto sí que ha sido mi cactus… Poyactus. Exacto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vale, vale, vale! ¡No, vale, vale, vale! Vale, pues creo que te estoy viendo a ti, chico, porque casi te caes. Sí, sí, sí. ¡Que me han empujado! Te vas a caer. Mucha gente aquí… ¡No, no, no! ¡No me caigo! ¡Qué rápido va esto, eh! Quedan cuatro. Solo cuatro más. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Quita cuarta! ¡Aparta! ¡Aparta! ¡Hola, Felipe! Quedan cuatro todavía. No se cae nadie, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Más un poco junto! Déjame tranquilo. Quedan dos. Se han caído dos más. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Eso es posible! Pura skill. ¡Cuál es lo que va a perder la posa para haberla muerto del pavo que tirarse. Es una cosa mágica. Todo el que puedo hacer. Yo creo que esta es la que más me estresa de todas. ¿Solo cinco se han caído? ¿No se me miraban como 14? No sé. a ver con tu cauda estoy escabeado no puedo eh otra vez la lava de la polla se lo he hecho un poco antes ahí estoy ya saltando otra vez esta me cagón y me cambia de a ver como estira mi cactus osea sabe todo coño loco 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 no 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 sé si esta no eres tú estoy delante de las primeras pues no sé tío estamos los dos juntos ya pero si pudiera ver decirle vuestro número y ya está 6 6 8 5 mierda me han tirado vale ya te veo no te acabo de ver caer otra vez la puta que pasta no vale 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 voy bien voy bien voy bien la tienes ahí eh si no subes ahora pierdes eh te caes te he visto morir pero bastante fuerte además y está terminando ya yo voy segundo yo voy primero yo voy primero a ver si estáis todos aquí si estáis la cabeza aquí madre mía pillando la cabeza eh tengo buen ritmo madre mía 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 A eso. ¿Esta es el último? Sí. ¡Ah! Uy, que se muere. ¡Ah, este sí que no me conocía antes! ¿Qué coño es? Es un dinosaurio, pero como ultra gafo. ¿Tiene colita de lobo? ¿A quién saluda el tonto? Elefante. Todavía no supero que me hayan empujado de esa manera, de verdad. Esto huele a final ya, ¿eh? No, es la final, es la final. Soy nueve. Hombre, soy de nueve, yo creo que sí. Y será otra vez la mierda de la montaña. La montaña es la nueva, ¿no? ¡No! Vale, está acá el suelo que se va cayendo. Primera vez que he jugado aquí. A ver. Tengo que hacer llegar abajo. No, no llegar abajo. Ah, vale, yo que sé. Es plan, el suelo se va rompiendo y entonces, si te aguantas arriba más tiempo, pues es más fácil no caer. Y también te puedes ir abajo y reventar solo para que los que caigan de arriba se caigan directamente al vacío. Oh, shit. Por aquí un poquito. Mira, haciendo el camino más largo, ¿eh? Te puedes ir haciendo saltos para no... Joder, campeón. Te quedaste ahí, ven. Madre mía. Vas primero, ¿eh, Felipe? ¡Oh, Felipe! La movida es que, o sea, ahora yo cuando me caiga de aquí, todo lo de abajo va a estar roto. Entonces es un puto desastre. No sé hasta qué punto es mejor quedarse aquí o... No, vas primero con mucha diferencia, ¿eh? Ahora te caes. Vale, sigues primero, sigues primero, sigues primero, sigues primero. ¡No está ahí, Felipe! Mira cómo mismaxea, ¿eh? ¡No! ¡No, estás encerrado! ¡No, te has tirado filipollas, tío! ¡Me cago en Dios! ¡No! ¡No! ¡Felipe! ¡Felipe! ¿Dónde te caíste, tío? Es que... No vas primero, ¿eh? Hay uno arriba, ¿eh? Vale, tengo aquí mucho terreno para... ¡No! Lo que pasa es que si el pago que está abajo me está jodiendo el suelo, ¿sabes? Es la movida. ¡Qué tensión! Pues este mola mucho más que la copa, tío. Este es uno más me va a comprar... Sí, pero la tensión. La puta tensión, tío. Pero es que la copa es una mierda, es súper corta, además. ¡Ey, ey, ey! Venga, campeón, va a chuparlo. Bu, te vas a caer, Felipe. ¡Felipe! ¡Mío! Hay uno arriba, hay dos arriba todavía. ¿Qué ha sido eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Felipe, que soy yo! ¡Felipe! ¡Me cago en el culo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta de mierda! ¡Has he ganado! ¡Pies! He ganado. ¡Qué puta rata que es! ¡Qué puta rata que es! ¡Qué puta rata que es! No tenía sitio donde ir y tenía que cortarte camino o me palmaba. A mi casa te pienso cagar en el puto pecho, pedazo de desgracia. Te voy a dar de comer cemento, cazo cabrón. ¡Me cago en toda tu puta madre! Que podía haber ganado, pero bueno. Lo he jugado impecable. Yo tenía otra opción. Yo tenía otra opción. Vaya traición. Yo confié en él. ¿Cómo ha dudao Cero? Es increíble. Es lo más mínimo. Me dice, no, Felipe, no. Y me empieza a pisar de hijoputa. Se lo ha pensado Cero, tío. Es una puta llena, tú. Te voy a poner mi skin de ganador. Sacándome el puto total y sigo vivo. Me cago en Dios. Qué desgracia. Bueno, me caeré pa'lante. Hay que jugar a bien. Estaba mirando las skins de campeones. Perdón, lo siento. Estaba muy ocupado. Qué puto desgracia. Estábamos tíos solos al final, creo, ¿no? Había bien más todavía. Pero no más que se ha caído. No más que se ha caído, creo. No más que se ha caído. A ver el clip. Es que... Mira, te voy a pasar el clip en tu chat, tío. Pa' que veas que no tenía mucha opción yo tampoco. Sí, pero sí. ¿Qué quieres que le haga así, coño? Lo has hecho bien, coño. A ver, la has jodido la vida directamente. Pues este es el clip de la victoria. Paso. Qué puto desgraciado. Ah, se me tira el tío y me... Vale, el mapa de la corona no voy a ganar nunca. El de la corona es demasiado pequeño, tío. Debería ser más largo o algo. Es súper pequeño, tío. Es que enseguida acaba, tío. Te equivocas al principio y lo que sea y has perdido ya. A ver, estudiado. Estudiado. A ver. Sí, top 10 Betrayal sin anime, ¿eh? Pero tal cual, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Tiene un punto de gracioso como corren, tío. Unas manitas así. Son seres sin alma, ¿eh? Realmente. Son bibis. Son homúnculos, tío. ¡Loco! He caído abajo. No sé qué pasa aquí. ¿Qué tengo que hacer? Pues ahí. ¡Uy, corriendo! Acordad de saltar ahí, ¿eh? No, no, pelota de mierda. Oye, pelota de mierda, por favor. Yo creo que sí. Estos deben ser botones que la gente pulsa o algo, ¿no? Llego. No sé. Yo no me he seguido. Hablando. Vale, vale, vale. Sí, te voy a hacer el caso otra vez, cacho, cabrón. Con la llamada de ti. Te vamos. ¿Habéis llegado? ¿Alguien más? No, 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 no. No, 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 no. Quedamos justo fuera, justo al siguiente. Me han dado un logro. ¿Salimos o qué? No, 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 no. Ya hemos salido, ya hemos salido. No he negociado. Si queda bien falas eso. Joder, he quedado en la puerta. Entraba 42. Me ha quedado la forma. Vale, no puedo comprar absolutamente nada. Ok. Ay, estoy muy ready. Yo estoy ready. Me voy a poner los corazoncitos. Ah, pero eso me ven. Me habían dado algo antes. Ah, el puto Paloma. Paloma pirata, tú. Esta es la verdadera clase. Vale, voy a ser un pirata de... Ya está, soy un pirata de... Un pirata rosa. Soy el pirata de rayas. Sí. A ver, después de un mes jugando a Minecraft como un putísimo animal, no viene mal. Ya, no, esto para desconectar también. Ya, llevamos casi dos horas, eh. Se pasa a volar, en verdad. Ay, no, las puertas de otra vez no, tío. Uf. ¿Está en una y media ya? Sí, sí, llevamos casi dos horas. 1.40, yo vendí esto. Oh my god. Wow. Sí, tengo puntos de esos. Tendría que usarlos para comprar basura. Esta es la de... ¿De quién? ¿De Felipe o de Chío? Esta es la de Ori. Yo soy un palombo. Yo soy un pirata. Bueno, toma. Joder, sonidas, que suelen bien, perfecto. El lobo la sabe, el lobo la sabe. No la sabe el lobo. ¡Aleeex! Me he pegado de frente, tío. La piña, la piña, la piña. No, la piña no la sabe. Dios, suéltame. Vamos los cuatro juntos, estamos súper juntos, eh. Es verdad. Es verdad. Izquierda, izquierda. Ahí, ahí. Esa, 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 esa. El lobo la sabía, eso lo he dicho. En el medio, ya verás, estaba en el centro. El lobo es Chío. Joder, qué suena, tío. ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Ay, Dios mío, no soy tonto! ¡Vamos, que voy primera! ¡Seguidme, gente! ¡Toma! No voy a llegar, eh. ¡Uuuh! Gano. Creo. Sí, he quedado primero. Pues sí, llego, sí, llego, sí, llego. ¿Estamos todos? Llegué. Llego, llego, llego. Joder, colega, es que te equivocas un momento y de repente oyes puf y te pisan. Sí, 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 sí. 500 homúnculos. Ahí está. ¡Ay, Dios! ¡Qué susto! Diría que tocaba ese. Digo, este no lo he hecho nunca. Las de por equipos casi no salen, ¿eh? Debe ser que a la gente no le gustan mucho. No sé, ayer con Silithur nos salieron bastantes, tío, de por equipo. Ya sacamos un montón de por equipos o sea, no saben ninguno. Deberían también hacer, yo que sé, que te salían tres mapas y que la gente votara también. Igual es porque éramos tres ayer y era más fácil. ¡Un huevo! Mira. Igual aquí hay varios grupos de cuatro y es más difícil hacer equipos. Cogen huevos y los metes en el nido de tu equipo. Pero te los pueden robar. Sí. Es un timer y al final del timer el equipo que más jodido estoy se queda fuera. Que al fin, o sea, la cosa es coger huevos y luego ver qué equipo está en la mierda y hacerle bullying. Hay huevos dorados, ¿valen más o qué? Sí, valen más. Somos los rojos. Vale, los rojos. Luego. Pero que no me coges a mí, gilipollas de mierda. No me cojo de mi equipo. No sé cómo se lanza el huevo como tal, tío. Lo sueltas y lo sueltas. Salto y suelto. Sí. Fija la amarilla esa de mierda. Coño. No, 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 no. Nos van a joder, nos van a joder. Hay que sacar los de los azules. Hostia, es verdad. Que tienen 29, pero bueno. ¡Cógele, chico! ¡Cógele, chico! ¡Coge el dorado, coge el dorado, gilipollas! El dorado, el dorado. Pero que son súper difíciles de sacar. Estamos locos. El dorado, el dorado, el dorado, pa' fuera. Vale, si jodemos el amarillo, que está igual de jodido que nosotros, en vez de venir a por estos. Pero ¿cómo se sacan? Vamos a poner el amarillo. Vamos a poner el amarillo. Joder, el amarillo. El azul va demasiado bien. Es imposible, tío. Es imposible. Vale, hemos robado un par. Hemos robado un par, eh. Hay que joder al amarillo. Vamos a la mierda, eh. Yo estoy en el amarillo ya, eh. Voy al amarillo. Es que hay un sucio amarillo robándonos nuestro. Pero estas putísimas ratas. Tengo un drao, tengo un drao. Estamos fuera. Estamos en la puta mierda. ¿Cómo es que no me toque? Esos huevos, hijo de puta. No, no, no. ¡No! ¿Dónde vas tú? Que nos vas a robar el drao. Sacate el amarillo. Sacate el amarillo. No, no, nos han sacado el amarillo a nosotros, eh. Para adentro, para adentro. Hay que ayudar a sacarle el amarillo. Yo estoy sacándolas. Aquí te hay que pillar. Estoy aquí, Felipe. Yo las intento sacar y del nivel superior tú las sacas para arriba y te las llevas. Vale. Vale, tengo uno. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Dios de mi vida! Uno se lleva al dorado, uno se lleva al dorado, eh. Vale, vale. ¡Que tenemos amarillos! ¡Tenemos ratas en el barco, eh! Tío, estoy yo solo aquí sacándolas, pero es que no las coge nadie. Entonces no hago negocio. Estamos un tonto y yo aquí sacándolas y metiéndolas con ratos. ¡Te llevan un huevo! ¡Que se lo llevan! Te cago en Dios, eh. ¡No, tío! ¡Hemos perdido, tío! Vaya putísimo juego de mierda. Me cago en cada puta persona que juega a esto, te lo juro. ¡Qué putísimo asco! ¡Es increíble! Yo lo intentaba, es que era ver nadie conmigo. Estaba yo, pero aquí no me dejaba un señor que me ha hecho bullying todo el rato. Vaya putísimas ratas, tío. Me perseguí hasta nuestra base, que feliz pero no es uno. Hemos acabado de ordenar los huevos y de repente los azules tenían 28. Es que tenían todos dorados. todo el federación de mierda. Look at my pop. Ay, perdón, no le he dado. Joder, ahora le toca a uno que no hemos hecho nosotros. Se ha tirado por mí el cabrón. Es que, mírale, me estaba viendo y se ha tirado por mí el cabrón. Pero es que no podía hacer otra cosa. Sí, ola, Ale. Pero qué hijo de la gran puta, qué pedazo de rata, tú. Ya estoy, perdón. Qué pedazo de rata. Es que además me ha visto venir y se ha tirado por mí. Es que no, tío. Enjoy. Me ha visto venir. Ay, Dios. Ha sido dos puntos divertidos. Yo en los equipos soy capaz de hacer algo que no sea el puto ridículo. Es acojonante. Es que es muy chungo, en verdad. Tío, debería irme a las dos como mucho. Es que, equipo, si se pudiera hablar con rollo, planear algo. Oye, vosotros defendéis y nosotros atacábamos, robábamos, lo que sea. Me haces chat de voz aquí. Ya ves, eh. Mira, de la izquierda, para la izquierda, que no va a ir mucha gente, eh. Vamos, equipo. Perfecto. La primera en la frente. Yo ya estoy en el suelo. ¿Cómo? Primera es que me caigo aquí, tío. Pues no vas tan lento cayéndote, mira. Si estoy aquí. ¡Oh, pero dejadme salir de aquí, panda de cretinos! ¿Qué haces, puto jodos de mierda? ¡Loco! No te fíes del perrito, eh. Yo me voy a la puta mierda. Aquí me ha jodido el perrito. Estoy en la puta puerta, pero es que esto ahora es... No, no, he pasado, he pasado, he pasado. He pasado. Yo no. Va un montonazo de gente, eh. Yo estoy fuertísimo. He pasado. Voy el primero, eh. ¡Curri, Alex! Yo también llego. ¡Tú, man! Es que tengo una pata de palo, tío. Igual voy bien. ¡Me agarre él! Dios, iba el primero y me ha agarrado, tío. Para que no quedara primero. Hay un logro de ir al primero, creo. Vaya sucio, hijo de puta. Yo entro, yo entro. Bien, bien todos. Increíble. Yo agarro a un señor. Iba el primero, tío. Y me agarra justo al final. Dios. ¿Cómo puedo odiar tanto este juego? Y acabo de empezar a jugarlo, tío. Es increíble, eh. Es que es horrible. En la partida del que jugué el otro día, me tocó contra un jone medio y yo con Timo, tío. Y acabamos ganando. Fue increíble, tío. Es tipo Yasuo, el bicho, ¿no? Se tilteó, pero 10.000 millones. Fue espectacular. Porque empezamos perdiendo. Es como Yasuo o Kain. Lo cual es una combinación que tiene pinta de verlo. Empezamos perdiendo, pero durísimo. Y acabamos ganando. Fue precioso. ¿En Ranked? Sí. Me jugué una Ranked después de tres meses. En directo gané y dije, bueno, pues ya está. Nada. Cada vez que le mataba o él me ponía ups. Y él, tú es tilteadísimo, tío. Y él, bueno, más intimo, eres malísimo. Joder. Fue increíble. Me intimo hace tres meses que no juego, eh. Sí, sí. No sé ni lo que hacía el personaje. A ver, las puertas locas. Estoy atrás del todo, eh. Yo también. Estoy atrás de un palomo. No, alguna, yo. Estás detrás mío, justo. Eh, la de nadie es una de las que fuera. Toma. Es que las sonidas son las poñas. Como se chocan. Oye, hay un cazario volando. Por favor. Socorro, tío, de verdad. Horrible. Pero que solo hay una abierta, por favor. Estos va por el otro lado. Ahí la habéis jodido. Voy el último. Empezamos a chocar con las puertas. Esto es un putísimo desastre. Ha habido uno que ha saltado. Pero ¿qué ha sido? Ha quedado delante mío de repente. Oye, oye, oye. ¿Qué no puede pasar? Oye, oye. Estoy súper atrás. Estoy detrás de Felipe, tío. Y mira que va atrás el cabrón. ¡Loco! ¡Pero qué! ¡Que me agarra el palomo! ¡Hijo de putz! ¡Me ha agarrado! ¡Qué salto de mierda! Estamos los tres aquí. Pero no sé quién está el último. Yo voy al último. ¡Llego, llego, llego yo! ¡Gilipollas! ¡He perdido! ¡Mira! Se ha quedado injusto. Me he quedado saltando. Me he quedado saltando. ¡Mira cómo me caigo! ¡Soy el pirata ese! ¡Es que Dios, joder! ¡Aplica si me quedo yo fuera también! Y he perdido porque me ha agarrado el ap... ¡Dios! ¡Pero cómo puedo odiar este juego tanto, tío! Es que me llero de la putísima sangre. Me ha agarrado un hijo de puta, tío. ¡No puedo! ¡Qué puto juegazo, tú! ¡Va, otra vez esto! ¡La puta lava! ¡Ah, Dios! Tío, aquí la palmo yo siempre. O sea, este mapa es imposible para mí. Un némesis. Tío, eres tontísimo, de verdad. Es que eres tontísimo. ¡Se ha caído uno ya! ¡Pero cómo se han caído! El palomo este toca pelotas. Y soy yo, gilipolle. Por eso... Te lo digo con intención. ¡No, la gente de verdad! ¡Pero qué es esto! Hay a pulpo delante que acabo de hacer. Era 6-6, tío. Era 6-6, no sé qué. Yo siempre tengo el mismo número. Todos tenemos el mismo número. 6-27 soy. Sí, sí, ya te veo. ¿Pero qué ha sido eso que me han jodido ahí? ¡No, no, no, no me tiréis! Tontos, a vuestra puta casa. Buenaguay, coño, venga. Pero da la vuelta, chico, es más fácil. ¡No! ¡Te mueres, te mueres, te mueres! ¡Da la vuelta, da la vuelta! ¡Llega, llega, llega! Relájate, relájate, pero asalta como una enferma. ¿Qué podías haber llegado? ¡Dío! ¿Qué podías haber llegado? Tienes que haber esperado. Te ha podido el putísimo ansia. ¿Te has caído? ¡Hombre, que sí se ha caído! Le venía ahí, en vez de esperar dos segundos, ahí tiraba a morir. ¿Un juego de control-zend? No tengo de eso, ya. Pásate cinco años, moderando el chat de Alex, luego me cuentas. Calma la calma. ¿Por qué? Nada, nada. ¡No! ¡Dios mío! ¡Y Dios! Vaya gamer moment, eh. Insulta a una minoría ahora y haces el bingo, tío. Mira, mira cómo agarra, eh. ¡Pasate, pavos! Me ha grite pegado, tío. ¿Ya está, Felipe? Sí, he pasado, he pasado. Vale. ¡Uf! ¡Oh, que han empujado! ¡Uf! Se están jodiendo mucho ellos. Yo tiraba ese puto en un buce de mierda. Lo agarro, yo sé cómo se agarra, pero empujar, tío. Mira, este es eso como yo. ¿Te lo puto crees que has hecho eso? ¿No te lo puto crees? Y se para para mirar a la gente. Se acaba de caer uno al vacío. Mira cómo espera, eh. A ver, si eres el último, puedes esperar a que llegue la lava hasta arriba solo por joder. Sí, pero no llega hasta arriba del todo. Se para antes de lo que parece. El mapa. Pues debería pararse antes y echarte si te quedas ahí. Ya. ¿Sabes? Es que además, cuando he perdido yo, me he quedado saltando a la meta ya en posición de entrar volando y ha entrado uno antes que yo. Ha sido precioso, la verdad. Me ha hecho mucha gracia. Yo justo al anterior que me está haciendo un tonto conmigo. ¿Y ahora qué? ¡Oh! Final, eh. Sí, 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 pero no somos 20. Bueno, este mapa yo me lo conozco. Tengo aquí buenos recuerdos, la verdad. Felipe, ten siempre un ojo encima, eh. Perfecto, no puedo saltar a ninguna. Bueno. ¡Vamos, Felipe! ¡Buah! ¿Quién es Felipe? ¡Pero me está aquí! ¡Cuidado a mí! Vale, este ha sido un poco querido. Lo siento. ¡No! ¡Qué traición! Ah, es el palomo morado. Es un palomo cojo, vale. Ya lo he pillado. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Cabe la puta rata! No, te tenías que haber quedado allí. Había más hexágono. Mira, ahí se pone a hecho frío ese. Está bien, está bien, está bien. Uf. ¿Dónde vas tú, mierdas? ¿Cómo, cabrón? ¿Le vas a cerrar, círales? Sí, estoy muy bueno, Felipe. ¡Madre! ¡Madre, me cago en el Felipe! ¡No! ¡No, Felipe, no! Está bien, está bien. Porque tengo que rebotar como si fuera subnormal. ¡Oh, no, no! ¡No! De verdad, tío. De verdad. ¡Qué joder a este Pau! ¡No, no, no! ¡No vayas a joder, gilipollas! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Este Pau es demasiado agresivo al final! ¡Oh! Este mapa es el mejor. Este se muere. Este es el mejor, si lo he dicho. Este es el mejor para acabar. La corona es una mierda. La corona es la molla. Después de jugar o agro o tal, muere un montonazo, en verdad. Solo quedando vivo. ¡Sus mazos! Se está hablando, tío. A ver cómo acaban ya. Lo hace frente a ellos y ya está. Míralo cómo van uno hacia el otro, eh. Eh, sí. Van a caer a la vez, ¿no? Le corto el mapa y ya está. ¡Míralo! ¡Qué tonto! ¡Fuera punto de edad! ¿Y el otro arriba? ¿Hay uno más arriba todavía? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¡Hostia, míralo! Pues ya está, ha ganao este, tío. A no ser que haga el tonto. Nah, ya está. Sí, ya está. Ya está. Adiós. ¡Míralo, hace el robot! El robopollo, míralo. Chicken time. Madre mía, vaya puto fucker. Yo soy sincero, ¿para qué se usan las monedas? Para comprar en la tienda, ¿no? Te vas a la tienda al carrito. ¡Mira, la paloma blanca la puedo comprar por 2.000. La voy a comprar. No voy a comprar este de caos, tengo 2.000 yo también. ¿Qué te viven a todavía de eso? Maestro robot, mira, está en la tienda, 8.000. Explorador, ah, pero con coronas. Claro. No tienes ninguna corona, ¿verdad? Son rosadas. Verde palomo también. Voy a comprar el palomo. ¿No lo puedo cambiar el color al palomo? Claro. Antropical. ¿Y ahora? No hay más. No hay cual diferente. Hay pocas cosas en la tienda. Consigue elogios. Tienda de DLCs. Voy a ser palomotutu. Yo me he puesto 2.000. Yo soy un palomo boxeador. Yo palomo. Palomo tutu. Me he puesto 2.000. Soy un pedazo de paella. Voy a los crisis de book porque se me abre la tienda continuamente. Deberíamos los comprar, ¿verdad? Porque... Ah, que no estoy nada más listo, perdón. Sí, en la tienda se reci... O sea, se renueva sola. Ay. Ah, soy el señor boxead, bueno. La piña, no, no, no. La pizza con piña sí, pero el personaje no. Como me vuelvan... Ya dos veces me han tirado, ¿eh? Pero además, claramente. O sea... Habría un palomo a empujar a la tirado. Ay, son los papacitos de bailarina, ¿eh? Como yo. Hay gente que es asquerosa en este juego. Soy una paloma con tutu, sí. Soy una pedazo de polla, eso. La pilola. Los propolers. Ay, Dios. Ay, Dios. Las cosas que giran. Las turbinas. Mira, si rebotas como yo antes 25 veces te da un loco. Tienes como hélices. En las primeras hélices, si rebotas, en verdad, puedes adelantar terreno, pero las otras son curvas. Sí. Y la última va súper lenta, de repente. Mmm. Vale, estoy en los primeros. Bueno, tengo un trozo que ponemos más, tú. Es verdad, ¿eh? Es competitivo este mapa, ¿eh? Lo ponemos a lo mejor. Pero, ¿qué pasa? Que me he tropezado. ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué es esto, tío? O sea, la gente que se estanza me mata a mí. ¿Tengo que caminar? Como concepto. Tío, tengo al scout de Team Fortress. Cuidado. Bueno, ahora yo estoy rebotando en la hélice continuamente. Vale, ya está. ¿Loco? El moco es... ¡Yo me he trazo más por culo con agarrarme! Voy a intentar un medio, a ver si sale bien. Daría, pero vamos bien. Me ha salido bien. He visto. Joder, que se me ha mandado un logro. Esto es buenísima gente, pero... Está bien, tío. Lo que decía es que tú deberías saltar aquí antes. El medio nunca sale bien. Pues de alguna forma... No lo he hecho bien. Pero ha salido bien. Es el importante. El tío hace del imbécil. Ah, mira. Ya ves. Toma. Joder, que santo bendito. Ha llegado, ha llegado. Yo no. Yo sí. Chicken time. No, tío, me ha saltado y me ha rebotao. No, tío. ¿Cómo vamos? En su normal se come el palo y me rebota y me tira a mí. Ay, sí. Quedan un montón. No sé reconocerlos. ¿Quién sois? 6-6, no sé qué es, tío. Lo estoy buscando, pero... 6-6-2-7. Unicorio con lunares ahora. Sí. Espérate, espérate, tío. Llega, llega, llega. ¡No! ¡Salta, salta! El espectador se ve muy mal. ¡No! Eso sí que ha estado mal. ¡Madre de Dios! ¡Me he perdido, no me hagas! Ya has perdido, tío. Afuera. Chicken time. Out. Tenía que haber hecho el salto y luego estamparte lo de la X. Yo he salido ya. Sí, para afuera. Sí. Es una paloma boxeadora... No, un cactus palomero boxeador. Vale. ¿Cómo te has puesto el color en el palomo? Yo lo tengo blanco. Es que el mío era así. Yo no le he cambiado. Ah, vale, vale. Yo he comprado el blanco. Creo que el mío es el genérico del tío Zala. Sí, el maestro ninja mola un huevo, pero vale cinco coronas. Está fumado, tío. Me quedan tres. Es que no le he dado otra vez a salir. Estaba habiendo agua. ¿Dónde está? Legendar explorador. Mañana metiendo cien pavos ahí en el juego. Pero en teoría las coronas no se pueden pillar con pasta. No, es que es solamente ganas. Sí que tengo un contacto para que me dé cambiarlos. Es increíble. Me estoy mirando, me da tiempo. Yo ya le he dado listo, ¿eh? ¿Cuándo le veis? Vale. Yo no le he dado. Vale. No, sí, yo. Ahí tampoco le había dado. A la tienda se quita el link. Ah, vale, vale. Bueno, yo me voy a dos puntos a dormir y con suerte no despierto. Buenas noches. ¿Te lo doy? Vale. Dale está, me ande. Bueno, yo. No me ha dicho que le dé. Ah, vale. No me ha salido, ¿no? Me ha salido, soy cilipollas. Pero nos ha sacado a todos. Sí. Bueno, si no sabemos, estaba haciendo la ciencia. Ala, no sabía eso. Está bien, está bien. No sabes qué suerte. A estos cascos, tío. ¿Qué te parece el juego? Es divertido. Lo he dicho. Si tienes un grupo de colegas con el que jugar, tiene pinta de que merece la pena. Es cosa jugar. Solo debe ser una pedazo de puta mierda. Sí, sí, sí. Sí, pues tú solo igual jugas un par de días y dices, bueno, pues ya está. Ya está. No da mal de sí. Y aquí, ahora el juego es lo mismo. Incluso con amigos puedes jugar un par de veces, pero tienen que hacer un ciclo súper rápido de contenido. Lo bueno es que los mapas son pequeñitos. No tienen que tardar mucho en hacerlos. Son muy pequeñitos. Pueden hacer, aunque metan uno nuevo en la rotación o uno en cada tier, por ejemplo. Tiene que ser como que cada dos semanas saquen un par de mapas o algo así y ya está. Qué pereza me da este, chaval. Ya me han tirado. Este mapa es de los peores. Voy de los primeros. Increíble. Maravilloso. Ya me están tocando los cojones para tres. Quita coña el mufi de los cojones. Sigo en la primera plataforma, gente. No, no me pasa nada. Es que depende, este mapa depende de un huevo de cuando empieces. Ahora mismo yo ya no he pasado. Antes he llegado el primero súper fácil. Y ahora me está costando un montón pasar. Hola, paloma blanca. Yo. Pues vamos a pasar las putas, eh. Madre de amor hermoso, tío. ¿Cómo está esto? Dios mío. Yo voy al azul, eh. Yo voy al azul. ¿Vas al azul? No, no, no voy al azul. Lila, 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 Lila. Ese sí es Lila. Esa, esa. Está bojado. A la amarilla, a la amarilla, a la izquierda. Me he metido en azul como un zoom normal, tío. No, que mal... Es que te toca a alguien, tío, y se te va el muñeco a la mierda. Yo me he caído. Amarillo, amarillo. Yo me acabo de caer. ¿Ha llegado alguno? Yo estoy casi así. Yo me caí en la amarilla. Por culpa de Brie. ¿De qué vas? Madre mía, cómo les acabo de hacer la guarra esta. Pero vamos. Qué guarraba les acabo de hacer a estos. Vaya robo les acabo de hacer. Vale. Vale, yo estoy. Mi muñeco parece que quiere ser subnormal y quiere caerse. Yo estoy esperando en la puta. Mira cómo está la Lila, tío. Pero bueno. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No, 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 no. Estión está contigo, eh, tío. Es que no pasamos aquí. Oye, ¿la Lili ha bajado hoy o qué hacemos? Esperamos a paso mañana. Y ahora va a entrar todo el mundo y claro. A la derecha ahora, a la derecha ahora. A la izquierda ahora. A la izquierda, a la izquierda. Llego, 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 llego. Vale, tú estás enciendo. Venga, tío, por Dios, que te estoy viendo. Llegas, 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 llegas. ¡Hijo de puta! ¿Llegas? ¡Espera, te ayudo, tío, tío! Se da la vuelta, es un normal. ¿Has entrado? No, ya no. Joder, se da la vuelta un talao justo al final. Sí, sí, a pillarme. A parar a la gente. Vale, vale, estamos, estamos, estamos. Esta es la buena. Esta es la la va a ganar, Rui. Bastante clutch, eh. Ay. El final, hay una de final que es de la cola que no he jugado todavía. Ay, Dios, aquí es donde me ha tirado antes uno, tío. ¿Qué me entre eso, tío? Esto lo paso muy mal, o sea, no sé, me da una ansiedad que no entiendo. Es un equipo de vamos, se hace muy largo. Y joder. Ay. Que son 17, es que son un huevo, eh. ¿Por qué? Que son unos de aquí encima unos 30 o algo, ¿no? Sí, sí, si tienen que eliminar 17, somos muchos, eh. Igual somos hasta 40. No, 40, sí, 42, era del anterior. Ustedes todos caen enfrente mío. Sí, es que se han quedado muchos de una plataforma que estaba bastante jodida. ¡Oh! Me quiero rascar. ¡Qué me da el mundo aquí ahora, dejadme en paz, por favor! Que no me caís bien, no me gusta el ser humano. No me gusta que me empujen, tío. ¡Qué coño, tío! ¡Qué coño! Vale, 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 vale. Una más. ¡A ver, por qué, por qué, por qué! La amarilla gira súper rápido, tío. Sí, es la más rápida, ese sí. Tío, 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 no me empujéis otra vez, por favor, eh. Un poquito, putos palomos. ¡No! ¡Oh! 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 Estoy retrasado, es que me he confiao. ¡Uf! Me he confiao. ¿Qué he hecho? ¡No, no, no! ¡Quita, quita! ¡Ay, mierda, que me jodes! ¿Me has cogido tú? Yo no te he cogido, me has cogido a mí. Yo no te he cogido, no le da al gatillo. Nos hemos chocado de frente. Hay un montón de palomos, tío. ¡Estamos caídos ya! ¡Lostra, que caí, caí! ¡Yo lo quiero más! ¡Qué liado! ¡Lámonos tres! ¡Has caído, boli! Quedan tres, quedan tres, eh. ¿Estamos todos? No, yo me he caído, yo me he caído. Sí, sí. He visto el Frankfurt caerse. Quedan dos, eh. Quedan dos. Ese está fuera, ese está fuera. Uno menos. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos ahí, coño! Buena. ¡Venga, Victoria! Mira cómo caigo. ¡Hala! ¡Hala, Gabri! Con tantas palomas parece Perú. ¿Qué pasa en Perú? Hay muchas palomas, tío. Sí, en Perú no sé qué me pasa con las palomas. Es que, con tantas palomas parece Perú. No sé, tío. Sí, sí. Vale, vale, este es nuevo. Este no has probado. ¿Eh? ¿Este qué es? ¡Ay, no! El de la pelota. Este lo hizo. O sea, empujar la pelota hasta el final y luego al final, el camino este y luego hay que dejarla que caiga. La movida es que hay que empujarla para que caiga y parar alguno de los otros. Madre de Dios. ¿Qué habla? Hay un punto de que hay que girar. Hay un punto, o sea, si vamos todo el rato pegados a la pared, el primer palo creo que nos lo comemos. Hay que girar. Venga, venga, venga. Vale, ahí todo. ¿Qué equipo sois? El rojo, coño. ¿Somos todos el mismo o no? Yo no. Ah, bueno, claro. Estoy muertísimo. ¡Ahora, esto me lleva la bola! Vamos, vamos, vamos. Hay que separarlo, hay que separarlo. Hay que separarlo de la pared. No cabe, no cabe. Sepáralo, separarlo. ¡Sepáralo de la pared! ¡Me cago en la puta de eros! Vale, 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 vale. Oh, oh, vaya mía. Uy, vaya. Ahora, ahora, la pegamos, la pegamos. Vale, 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 vale. Voy a intentar pararles a ellos. Pues no parece que nadie les vaya a parar, eh. ¡Yo voy a pararlos! Hay que parar al azul, hay que parar al azul. El amarillo la va a meter ya. El amarillo la mete, eh. El azul está en ello, eh. La va a meter. Tío, pero qué... ¡Está en esta pelota en suelo! ¡Hasta 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 en esta pelota en suelo! ¡Vasco de mapas de equipo! ¡Qué puta mierda de mapas de equipo, tío! ¡Son horribles! Sí. Pero para afuera. Vale, hemos hecho horrible. Somos los mejores. ¡Que me he quedado atascada ahí! ¿Me puedo caer ya? Joder. Te, 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 te. Ahora sí mejor que el Barça. ¿No voy a dejar salirme ahora? ¿What the fuck? ¿No? ¿Lo he visto? Dos ocho, sí. ¿Lo que es eso? No sé. Déjame salir de aquí. ¿Cómo lo hace? Pasáis siempre en la última. ¿Que no me ha dejado salirme? ¿No me ha dejado darle a salir? No me ha salido ahora para darle. Vale, ya estoy. No me arrepiento de nada. Se me ha dado mi pantalla. Seguí ya. No me ha dejado el Barça. Tuitadísimo. Vamos a hacerlo más o menos. ¿Qué ha pasado? 8-2. ¿Qué ha pasado? El Barça. ¿Ha terminado 8-2 el Barça? Bueno, dos ochos perdiéndose. ¿Dos ocho? Joder. Dos o tres, será. Dos, creo. Sí, dos. ¿Contra quién ha jugado? Bayern. Ah, en la Champions. Joder. Sí, sí. Intenso. A ver, este es fácil. Sí. Este lo ganamos. La mayoría es que las que yo creo que son fáciles, la gente que no las... O sea, ¿qué coño hacen? En plan, esta en general la hemos ganado todas. Yo he habido una que me he estampado, pero la mayoría de las veces la hemos pasado todos. ¿Qué coño hacen los cuantos que no pasan? ¿Qué cojones de lo cierto? ¿Qué juega? ¿Verdad cómo ahora no lo pases? No, pero yo me he estampado una vez aquí ya. De hecho, ahora lo voy a hacer un poco. Pero no sé. Sí, esta es relativamente fácil. Supongo que es que alguien te pegue una hostia o te la lie y ya está. Si tienes con la pelota aquí, igual la lía. Que sea grid y quieras saltarte una pelota más de las que deberías. Sí, la verdad es que sí. Vale, vale. Qué falso, chaval. Qué falso. Fuck. Ah, me han jodido. Vale, vale. Me han jodido un poco, eh. Uy, casi me he olvidado del salto del final. ¿Quién es la paloma blanca? Yo. Alex. ¡Ah! Nos ha pegado los dos, eh. La paloma blanca. Y nos ha dado los dos en la cara, tío. Joder. Es que estaba mirándote con la cámara girando. Nos ha dado los dos así. Joder. Sí, no, yo he entrado. Vale, vale. Joder. Ay, ay, de verdad. Es que ha sido justo, tío. Parecía una broma, coño. A ver qué toca ahora. Que no salgo por aquí, pues, por Dios. Hostia. Hostia. Venga ya, pero ¿carga hoy o qué? No, tío, que aquí me han empujado antes. Tengo... Hay que hacer la trama a alguien, eh. Hay que hacer la trama. Que tengo flashback. Sí, sí, me vas a hacer la trama a alguien, por favor. Aunque muramos. Vamos a juntarnos. Nos juntamos en una esquina, los cuatro. En la primera es demasiado fácil, aunque yo te he hecho uno en la primera. En la segunda nos ponemos dos juntos. Y saltamos a una que no sea y luego nos saltamos a la otra. Vamos a la esquina de abajo. Esquina abajo izquierda. Nos juntamos ahí. Vale, yo estoy aquí. Aquí hay una cereza, ¿no? Sí. Estaría así y la derecha es sandía. Chío, ¿dónde estás? No, estás en la otra esquina, chío. Estoy mirando el mapa, déjame, coño. No miras el mapa, coño. Víjate aquí. Esto es cereza, ¿no? Sí. Y al lado sandía. No me agarres, no me agarres, eh. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué ha pasado? Me ha ido a agarrar, chido. Se ha caído ya sola. Yo no he hecho nada. No he tocado ni el mando, pero... Le he disparado, además. Pero de verdad. Yo es que no sé. De verdad. Vale, hay que hacer la ilegalidad aquí, eh. ¿Dónde estamos? No sé, no estoy mirando. Es que no puedo. Naranja. ¿Dónde es? Es aquí, pero vámonos ahí. Vamos a la otra. Sí, me sigue a alguien. Atrás, 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 atrás. Joder, que yo casi me lo creo yo, gilipollas. Ha habido un tío que me ha seguido al principio aparte de ti. Ha habido un tío que me ha seguido al principio, tío. No, no. Que no me... Me está empujando ese, eh. Bueno, no me acuerdo de cuáles son. A ver. Si sale plátano, estamos lejos, eh. ¿Plátano dónde está? Vale, vale. Está en cuenca el plátano, eh. ¿Dónde es? Bueno, tengo que parra de dónde es. Aquí, aquí. Uf, madre de dios. Madre de dios. Yo tampoco digo ni chorra, tío. Que me agarran, eh. Que no me gusta. Vale, vale, vale. Esta, esta. Bien, bien, bien. Casi salían sin querer. Casi. Estaba yo ahí y de repente salta así. ¡Hostia! Ahí voy. Es que ha sido tonta más agarrar y te ha salido tuboando. No sé. Que yo no he hecho nada. No toca ni el mando. Ha salido disparada. Ha sido una cosa. Porque se ha morido la gitba. Me ha hecho pum y me ha amarrado. Es culpa tuya. Yo no he hecho nada. Yo quería abrazarte. Sí, los cojones. No. No, tío. No me gusta este mapa. No me gusta nada. Hay que elegir claramente quién hay que hacerle bullying. Y destrozarles. ¿En equipo estáis? Lo vemos. Rojo otra vez. No me gusta este mapa. Es una mierda. Es el putísimo peor. ¿Cómo se tiran de frente a por los huevos dorados? Vale, vale. Dorado, dorado. Ahí lo tienes tú. Ahí, ahí. Que te lo quita el amarillo. ¿Qué hace el amarillo? Que me mete un puño, eh. ¿Qué haces, chaval? El azul otra vez, tío. ¡Ay, qué mierda! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Ahí, perdón, perdón. Pues no me agorres, hijo de puta. Buena, 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 buena. Hay que apuntar los amarillos. Voy a subir a sacar las cosas. No, no, que están en la nuestra, eh. ¡No, azul! ¡Tiene 27! ¡No, azul! Los voy a sacar de aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo de una putísima llena? Que está el azul también robándonos el dorado. Pero bueno, quita, hombre. ¡Loco! Tenéis que venir alguno al amarillo a coger cosas. Estamos defendiendo. Tenemos un montón de ratas en el barco ahora mismo, eh. Hay un azul que está cogiendo cosas que saco yo. Pero que nos sacan el dorado, pero bueno. Pero por favor, eh. Chica, saca esto. Estoy haciendo equipo con un azul. Buena, buena, buena. El amarillo está en la mierda. El amarillo está en la mierda, eh. Claro, si estoy yo en el amarillo haciendo agujeros en su base, estoy yo solo. Estoy viendo. ¡No, no, que nos quiere sacar el dorado! ¡Que nos saca el dorado el amarillo! Ahí. Que podemos perder perfectamente, eh. Hay que joder al amarillo, hay que joder al dorado de ellos. Hay que joder al amarillo. Hay que joder al amarillo, hay que joder al amarillo. ¡Que viene un ninja! ¡Que nos sacan! ¡Qué asco de juego de mierda! Me cago en toda la puta gente que lo juega, eh. Chacate el amarillo, hay que sacarlas. Tú, cacho, cabrón. Tiene un dorado. ¡El dorado, Felipe, el dorado! Estamos fuera de mierda. ¡Sacalo, el azul! ¡El azul es mi colega! ¡El azul es mi colega! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡El azul es mi puto colega, chaval! Ese tío y yo hemos hecho todo el carro aquí. ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡No hay nadie en nuestra base! ¡No hay nadie en nuestra base! Mira un amarillo. Te mete algún putísimo placaje. Ven aquí, paloma de mierda. Apreste, apreste pollo. ¿Dónde vas, chaval? Vas a robar a tu puta madre, a tu putísima madre en la esquina. Hemos hecho equipo. Un azul y yo, que estaba yo en el pozo de la mano sacando huevos y él llevándoselos. Y ya está. Los amarillos no han tenido nada en todo el rato. Vaya puto héroe el azul ese. El azul sin esquina era. No puedo, eh. No me gusta nada, eh. El bañador ese de la izquierda. Qué grande. Me voy a equipazo. A mí no es que se ha quedado colgado. Mal. ¿Final o no sé cuántos éramos? Somos 16. Pues quizás sale el hexágonos. Saltos. Es el final ya. ¿Ah, es el final? Sí, es el final. ¿El final? Sí. Vale. Joder. Esta es la que en algún momento va a pasar un barrido que nos va a tirar a la mitad y ya está. Vale, Alejandro, concéntrate. Por favor, no. Espera, espera. Uy, me ha acercado mucho, eh. Vale, vale. No, no, no. Me ha acercado mucho, me ha acercado mucho. Vale. Voy con vosotros, voy con vosotros. Y estar juntos no es hasta qué punto es buena idea, porque si nos quedamos luego en la misma plataforma todos, la liamos. Es mejor cuando te da igual que uno o dos o algo así, eh. Cuando hay adornos separamos. O sea, es que está suelta. Es que está un poco... Sí, ojalá se caiga esa ya, porque si esa se queda para el final va a ser una putada. Mira, nos ha quedado el tonto aquel ahí, eh, solo. No tiene que hacer nada, tío. Como no se caiga la suya… No, no, se va a quedar solo ese y va a caer el cabrón, ya verás. No, no, se cae, se cae, se ha caído, eh. No, 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 no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Os habéis caído los dos? El tonto de los cojones de atrás se ha quedado solo. Ah, pues ha muerto también. ¿Hemos caído todos? Sí. No, yo me he quedado. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Pero que se cae mi plataforma! ¡Noooo! ¡Pero que se cae mi… Oh… Es que me han pillado esperonísimo. La pantalla es que la de la principio sola ha aguantado hasta el final. No me lo esperaba para nada, que una vez que estaba la mía separada quería que era simplemente aguantar, que iría más rápido, no me esperaba que se caiga la mía, pero, tío… La que se ha separado al principio se ha quedado hasta el final, la puta plataforma esa. Pero ha habido un barrido que nos ha tirado a todos, tío. Es que no… Sí, es brutal. Es bastante… O sea, ese final es como… No sé. Si te sale el barrido mierda, te mueres y ya está. Ha ganado uno de vestido de negro. Pero, tío… ¿Salga y con ti? Sí. No me lo esperaba. O sea, yo qué sé, tío. Mejor que la corona, no sé. La corona al menos es rápida. Esa se hace larga, pero al final termina como en plan… Tota, toca. Está muerto. Sí, yo prefiero cualquier final menos la corona, la verdad. Dale a listo, coño. ¿Qué te está haciendo? Yo estaba cargando todo. Pero que me había quedado a ver quién ganaba. Sí, me han dado una corona, pero por el nivel 5, no por otra cosa. Sí, da en una. Sí, muy grande. A mí favorita es la de las plataformas, esa romper. Y luego supongo que la corona y luego esto. Y no he probado la de la cola, así que de fácil. No sé si hay algún final más. Tanto la de los huevos como la de las colas es una mierda las dos, tío. Las grupales en general… Todas las de equipo, tío. Tío, sí, malísimo. La de Fútbol grupal supongo que estará mejor. ¿La jugamos o no? No me acuerdo. Esta es la fácil. Yo no soy capaz de darle la puta pelota, no sé si es porque… O sea, no sé si es que… El juego yo lo veo raro, de verdad. Un par más y a la cama, que son las 2 y 10. Es que llevamos dos horas y medio. ¿Dos horas y medio? ¿Pero qué es esto? A ver si llevamos dos horas hace un rato, tío. ¿Qué te espera? Pero, tío… No sé, no sé. ¿Pero qué es Minecraft? Ya me están tocando la polla, tío. Voy el último. Hostia, se llevó a ese. ¡No! ¡Me he comido la p***! Podrío, quitaros, tío. Tío, han parado una bola, tío. ¡Pero qué me tiras! Si se chocan todos, se la van a parada. Es un desastre. Porque no se puede avanzar por ese camino ya hasta que se caigan. Vamos muy juntos todos, ¿eh? Sí. Vamos aquí en… Ah, hay que saltar, hay que saltar. Vale, sí, yo estoy ahí. Se olvida siempre esto. Ahí yo estoy. Llego yo también. Vamos a llegar un montón a la vez, ¿eh? No está activo. No está activo. Llego. Está bien, 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 bien. Hay uno que lleva el… Este de la lata, pero solamente lleva media lata, la muerte de arriba. Y se ha muerto. Qué buen momento para que os suscribáis con Twitch para anime. Es increíble. Este es un momento tan bueno como otro cualquiera. Bueno, sí, ahora es Prime Gaming, ¿no? O Twitch, no, sí. Es verdad. Prime Gaming, no sé. Prime Gaming, sí, sí. Lo de los mensajes en cadenazos yo no los tengo todavía. Lo he visto en más sitios. Coño, un tío se ha suscripto con suscripción de nivel 3. Hostia, de esos hay pocos, ¿eh? ¡Coge la cola! Ay, por favor, es que es… Vamos a perder. Hemos ganado antes, pero es horrible. ¿Cuáles somos? A ver. Hay que hacer boinados de aquí, por sí. No tengo cola, ¿no? Yo no tengo cola. Yo no. No la quiseisitamos otra. Bueno, pues ya no tengo cola. Hay un rojo aquí que lo estoy siguiendo, ¿eh? A tu casa, tonto. Me cago en la… ¡Un amarillo! ¡Ah! No sé cómo es Olivia. Joder, nos ha hecho… Buena, 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 buena. ¡Te muevo en la cola! ¡Qué mierda! ¡Eh, eh, eh! Pensaba que iba a chocarse contra el mazo. Pero es que hay un putísimo autismo en este videojuego, tío. Se le ha quitado. ¡No, me he cogido el mazo! ¿Pero por qué me la quita gente de mi equipo? ¿Qué pasa? Toma, campeón. Tenemos siete, tenemos siete. Tenemos ocho, ¿eh? Es que falta un minuto, pero va a cambiar mucho. ¡Que me la han quitado! ¡No me quites la cola! ¡No! ¡Pum! Se la ha quitado. ¡La tengo! ¡Pero bueno! Ahí va. Esa que no tenía cola… que tenía cola a ese tío. Tenemos siete, tenemos siete, ¿eh? ¡Ya llegó! ¡No, me la han quitado! ¡La tengo a tropez! ¡No, me la han vuelto a quitar! Yo tengo una, yo tengo una. Tengo una, tengo una. Tenemos seis, ¿eh? Treinta… Es que es demasiado largo, tío. Tenéis que darle… No se la deis a un azul. Eso, hijo de gracia. ¡Tengo cola, tengo cola, tengo cola, tengo cola, tengo cola! He robado. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Yo estoy parando a la gente! ¡Que nos pillen! ¡Equipo! Tengo otra, tengo otra. Increíble. ¡Joder, me cago en Dios! ¡Cuánta gente de aquí me cago en la puta de oro! Tengo una demostración de Prime Gaming. Venga, amarillos, pa' casa. ¡Lo tengo! ¡Vámonos, me la han robado! No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no pasa. No me da peña ahí ni nada, me cago en Dios. Dura una barbaridad. Dura muchísimo, tío. Sí, dura bastante, sí. Es un consejo para creer contenido desde cero, no lo hagas. Buscar tu trabajo, de verdad. Me gusta coger colas. Aplausos bien con lo que hagas y yo disfruto. Y si no, pues nada. ¿Por qué no vas a aportar? LMAO. ¿Otra vez? Vale, esta no es final, es la misma, pero no es final. Y no se caen. No se caen. Solo aguanta y no es hasta que quede uno. ¿Pero esto va más rápido cada vez o algo? Sí. Vale. Tienen que caer a 11. Si te pillan las dos, ese. Si te pillan la puta es cuando te pillan las más. Como ahora, que nos van a pillar las dos aquí. Lo que hace la gente es ponerse debajo de la rosa. Sí, pero aún así te puede pillar porque la otra gira más rápido, si no te das cuenta. Cuando vengas, llevas patas y las saltas y todas las colocas. La siguiente rosa y ya está. Pues están jodidos hoy. Tío, que no se cae nadie, eh. No. Hasta que van acelerando. Se empieza a chocar ya. Ahí voy yo. ¿Te has caído? Se la ha comido delante, ha rebotado y me ha tirado aquí. Buena. Te se han caído 7 ya. Que no me agarres, hijo de puta rata. Tía, va rápido ya, eh, por cabrón. O sea, quiere decir... Vale, ya está. Uf, ya no es fácil. Casi la ha lio. Ahora es la final, supongo, ¿no? No sé cuántos quedaremos. 12 o así, creo que quedaban. 16. Pues no sé. Que no sea la corona, por favor, que solo he jugado a la corona yo. Es una mierda. Unos hexágonos entraban. Me ha quedado la madre. El 16 somos muchos, pasos. ¡Hestágonos! ¡Hestágonos! Subida. No sé. Nada más. Nada más. Creo que no me lo ha pasado nunca. Vé a intentar no tirarme de frente. Creo que no lo habéis tampoco. Eh... Ya estamos. Vale. Con calma. Con calma. Técnica. Que no me agarréis, coño. Dios. No me lo han agarrado. Qué agobio, eh. ¡No! ¿Y aquí tienen que caer 15? Si somos 16. No lo sé. Si somos 16. Bueno, pero hay un minuto de tiempo. Sí, sí, pero que no hay que hacer el tiempo. Si aguanto el tiempo, sí. Claro, ahí casi es el final. Solo que si se caen todo el tiempo, pues ya se ha acabado. Correcto, sí. Hostia, tú eres eso. Podemos aguantar todos. Aguantamos todo el tiempo. Y empieza la tensión ya. Lo que más por culo das, chocase con la gente y se ha ido rebotado contra las paredes y eso. Es como me caigo todas las paredes, sí. No ha caído nadie todavía, eh. Madre mía, qué prof. Es que ya empezamos a chocar. O sea, me cago en la puta de los dos. No, 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 por favor. Pero… ¡Dios, qué puta rata! ¿Cómo me agarra? Vale, cuidado, que ahora se acerca creo que en la del centro, eh. Me cago en la puta de los dos. Cuéntenos para adelante. ¡Quítate, pedazo de imbécil! Puto retrasado de mierda. Hasta luego, campeón. Pero dejad de chocaros conmigo, por favor. El que me agarra se ha muerto, por tonto. No me he tirado como un animal pa'lante, eso es una victoria. Cuatro, tres, dos… Ya está. ¡Olé! ¡Qué tal, buen dios! ¡Uf! Que no sea la corona, por favor, que es una mierda. Pues creo que va a ser corona para los que somos, ¿no? Puede ser también hexágonos. ¿Y hay tantos huecos arriba, los hexágonos? Sí, hay un montón. A lo mejor hay 15 o por ahí, no sé. O no, ojalá. No sé. Los hexágonos que empiecen, siempre hay X plataformas arriba. Fija, es… yo qué sé. No lo sabemos. No quiero la corona, tío, que es la única que he jugado, es una mierda. Corona, tío, me cago en Dios. Que solo he jugado esta, es horrible, es que es súper corta, es una mierda. Yo no he jugado ninguna vez corona. Es que si te caes al principio ya has perdido, ya está. Sí, es que también es eso. Decid muy rápido. Go, 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 go. Me he caído al principio. Pero ¿cómo me he caído, tío? Que me he caído en un bordillo, soy tonto. Qué asco de mapa, te lo juro. Es una mierda, eh. No, no, no. No, yo estoy fuera. No, otra. Uy, Dios. Madre mía, las pelotas estas, pero por favor. Vaya, torpedos, tío. Pero bueno. Ya está, ya está. Y claro, ya está. Pues llegas hasta aquí y te comes una mierda. Vaya puta mierda de juego, te juro. Una vez estás fuera, es que es ilegal esto. Es que no vale para nada, tío. Una más y me voy a la cama. Eso dijo Felipe Ancho. Sí. No, no, una más y ya, que son las 2 y 20, tío. Que toco esas que hacer. Sí, bien nivel 5. Mil monedas más, ya ves. ¿Qué es? Es que si es de tanta gente, yo creo que es mejor bajar como un puto animal y empezar a romper suelo por abajo. Probablemente no ganes. Es seguro. No, tío. A ver, si miras hacia abajo y te predices el movimiento de la gente y caes justo delante de ellos, te puede servir. Ah, alguna gana una brie que me ha pisado todo el puto partido. Me ha hecho toda la trama. No me ha pinto de nada. No me ha pinto de que ha habido y ha sido brie haciéndome toda la puta ilegalidad. No me hubieras ganado. Las puertas, tío. Hace mucho que no la jugamos. Mucho son ahora. ¿Tanto? Hombre, yo creo que... Tanto sin verla. Sí, sí. Llegamos varias run sin que salga. Con el concepto ahí, sí. Hay unas patatas rizas, tío. ¿Cómo? Sí, hay un pavo de unas patatas rizas. Joder. Vale, estas me las he toado, ¿eh? Voy detrás tuya. O sea... Pero no se ha multiplicado. Vale, está a la izquierda. Loco. Voy último. Pero ¿por qué les doy bien y no se me abren? Tienes que saltar de caras, no sé. No he fallado ninguna todavía, eh. Vas a fallar la más importante, tío. Hálelo. No me han tiempo fallado porque la he visto al hacer. Pero bueno, este pavo que va con cheats o qué. Pero que va con cheats este de loco. Pero que las ha adivinao todas. ¿Dónde vas? Eh, he adivinao yo. No voy a llegar, eh. He chocado con toda la puta marabunda. Y no he quedado primero, pero tío. He quedado tercero. Llego justo. Llego, llego, llego. ¿Estamos todos? Estamos, ¿no? Estoy, estoy, estoy. Vale, vale, bien, bien, bien. Está bueno. Increíble. Entró a la 40, eh. Llego un 30 y algo, creo. Yo va primero y no he quedado tercero, tío. Tío, que no sea, por favor, una de equipos. Por el amor de Dios. No quiero ni huevos ni huevos. No quiero la de la lava. La de la lava no. Será con equipos y la final de Corona, verás. ¿Hemos metido un montonazo la de la lava? ¿La de las putas plataformas? Sí, eh. De equipos hemos jugado... Huevos y colas. Dos veces cola. No, y la de empujar la pelota también la hemos jugado una vez. Huevos una vez, pelota una vez y... ¡No, tío! Qué puto asco de mapa. Ha hecho perfecta estrategia lo de hacer con un pavo el combo de Diosa con huevos y se los lleva. Aunque fuera de equipo contra él, da igual. Es el peor mapa, tío. ¿Qué equipo somos? Rojo, traer. Rojo. Rojo siempre, pues. El fútbol no nos ha tocado. Sí, una vez. Rojo. En vez de coger a huevos, cojo a gente. Yo también. ¿Uli? Yo me he caído huevos. Un dorado, un dorado. Ay, no, 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 que os estáis agarrando entre vosotros. Vale, vale, yo no sé, estoy nervioso. Vale, hay que joder a los amarillos. A los azules, a los azules, a los azules. Pero viene un azul, eh. Cuidado, que no quieren robar. Tenemos un montón de putos azules, eh. ¡Que nos roba! ¿Pero esto qué es? Que parece 1936, por favor. ¡Esto es huevo! Pero bueno. ¿Cómo entran, eh? Sí, sí que pasan, sí. Hay que joder a los azules, eh. Hay que sacarlos de su base. ¿Dónde vas tú? Pero que no te lleven el huevo dorado. Suéltalo, suéltalo. Vale, vale, vale. Pero no me metéis dentro. Si yo los saco, vosotros cogelos desde fuera, coño. Amarillo, que no cojas. Pero tú eres tonto, deja de darte la puta vuelta. Coge lo que estoy sacando yo. Yo los saco y vosotros solo lo lleváis. Esa es, esa es. En los azules no hay nada. ¡No hay nada! ¡Es azul! ¡Que se lleva el dorado! ¡Que se lleva el dorado! Sí, hombre. No, no son azules. Vale, vale. Vosotros haced defensa. Esto está funcionando. No hay nada donde los azules. Los azules están jugando a otro juego, eh. Están en la putísima mierda, tú. Eh, nos han robado. Nos han robado. Nos están robando, eh. Estoy indefendiendo. Estoy defendiendo. No quieres pegarte conmigo, amarillo, coño. Que somos colegas, tú. Pero bueno, azules, es que tenéis otro huevero que robar, eh. Hostia, yo estoy fuera. Estoy fuera. Da igual, tío. No, 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 no. Los azules están jodísimos. Es que no pueden hacer nada. Estoy fuera esperando. Está así, tío. Vuestra base, todos. Hala, hala. Otro para base. No hay nada. Lo importante. La suya está vacía. O sea, no han tenido un huevo. Eh, Gordon Freeman, tira pa' ya, hombre. Tira pa' ya, hombre. No les queda nada. Oye, Gordon. Vip, vip, vip. Eh, que nos han sacado el dorado, eh. ¡El dorado, el dorado! Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro. Lo he metido, lo he metido. Ya está. Vamos. Cero, cero, cero. Vaya putos perdedores. Ya me jodería, eh. ¿Cómo les he controlado la base a esta gente, chaval? Ya me jodería. Ya me jodería. Le sé putísimo mea, pero... Cero huevos. Es que ni... Cero huevos. Empieza. Hay un equipo que está medio mal. Te metes en su base y te dedicas a sacar basura. Y ya está. Y que lo pille quien quiera, pero no parece sacar toda la puta mierda. Es un tracerdo. O sea, no he salido de su puto cesto todo el rato. Todo lo que llegaba afuera. Y lo pillaba a los amarillos. Me he dao igual que lo saquen. Pero bueno. Joder, chaval. Es un tracerdo eso, eh. Uff. Venga. ¡Ay, Dios! Es mi primerita vez. Bueno, somos super huevos, ya pasamos bastantes, ¿no? Si somos un huevo, entonces éramos 15, creo. Es tu primera vez, pues cuando salga de centro te tiras. Somos 26. 10 más que antes. Ah, 26, claro. Pues aquí cuando pase la pequeña del centro, sí que se va a liar, guarda. Ya. Están agarrando esto, ya. Cállate, filipollas. Fuera de aquí. Están dando la nata ahí en Hot Dog. ¡Se me ha salido Justy del mando! ¡Mierda! ¡Quítame! ¡Fuértame! ¡Fuértame, tío de mierda! ¡No! ¿Te has caído? ¡Se ha caído lo que me voy a portuñarme a mí! ¿Pero te has caído tú? Lo he tirado saco, además no ha sido malísimo. Lo he visto entero. Eso es lo que me ha pasado a mí ya dos veces. ¿Dónde está? Están siendo peor las estas, eh. No sé dónde está mi joystick. Están siendo bien perronas. Es un mando de esos que se salen con imanes, tío. Voy sin joystick. ¿Has aguantado? Sí, bueno, sí, sí, pero voy sin joystick. En plan... Me gusta mucho moverlo. No tengo precisión. Me he caído. Vale. Aguantando, 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 aguantando. Ay, mi madre. ¡Oh, oh! ¡Quita, coño! Sí, que además que caes a peso muerto, te quedas como dos segundos sin que responda tu personaje porque ha perdido su alma, se le ha salido el cuerpo este, del homúnculo este de mierda. ¡Oh, shit! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡No! ¡No, que me tiran! Vale, 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 no me han tirado, no me han tirado, no me han tirado. Vale, vale, ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Vale, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien. Uno, quita, quita, quita. Ay, no. Tengo que ir sin querer que haya coger la boca. ¡No, no, no, no! ¡No me han agarrado! ¡Dios! ¡Dios, dos veces que reventaba el putísimo mando contra la mesa! Lo siento, ha sido feísimo, pero es que dos veces me he agarrado a un pavo random. Doblar dos veces y estáis vuestros delante justo. Estábamos veinte personas. Mi última partida ya acaba así. Os he matado a los dos. ¿Vamos a los tres? Acaba de esta forma. Pero no os habéis muerto. Os he matado yo, que es peor. He agarrado dos veces, la habéis visto, y después se han agarrado a los dos. Es increíble. Es increíble. No puedo, eh. ¡Oh, la última vez! No, tío, no me jodas. Ahora sale la pelota, ha salido la pelota. ¿La pelota? No, si me traes a salir. La última, la última. La última, esta no ha contado. Esta ha sido sin querer, me he hecho un heguince y yo me pulgas. No, ha salido bien. A mí me han tirado. Ahora nos dejará cuando quita. Salid. Es que me he cargado a los dos. Es que a este, tío, de verdad. Con tal de que no ha ganado yo. Te lo he matado yo también. ¿Qué es capaz de hacer? Ha sido la venganza. Y estaba pensando, coño, es que hay que ganar a alguien y joder en la puta vida. Y le doy dos veces, pero dos kicks rápidos al ratón este y os cojo a los dos. Lo has hecho perfecto, la verdad. Así acojonante, tío. Ni aposta. Lo intento y no puedo, de verdad. Veinte personas. Y os doy a los dos. Ah, no puedo. Buena. Tío, me ha entrado una Isaac ahora que tengo el mando muy mal. Vale. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿El Infinity Miner? ¿Era? ¿Qué es? El que jugué ayer. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ahora. Está guapo. El rollo Isaac. El de la mina, sí. El rollo Isaac, pero vas mejorando tu personaje. ¿Eres? ¿Under Miner? ¿Under Miner? Sí, está guay. Vaya. Yo no sé para qué intento saltar si acabo en el suelo. Como no me la he hecho. Qué mal lo he hecho al día. Mira el tonto ese intentándome moverlo hacia el otro lado. ¡Joder, chaval! Me gustaría cruzar. Buah, cómo ha pasado el primero. ¡Uy, compañero! Es que se junta aquí, que esto es… Sí. Vale, vale. He pasado al Mr. Barnes, eh. Estamos. Yo no. Yo estoy aquí con toda la puta vida. Vámonos. ¡Venga, Felipe, vamos! Increíble, si es que… No lo tienes escondido, eh. Llego, llego, llego. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. Llegamos a la palestra. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Con la palestra mejor, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, con la palestra mejor. Llego, 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 llego. Llego. Llegué. Vale, bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿Qué coño? Joder, es que así es… No sé. Pero voy a agarrar que esto es divertido. Lo intento una vez y sale así, pues me dijeron así. No agarréis, Felipe. No agarréis, no toméis. Eres un sucio agarrador, ya, tío. Ya has caído. Has caído ya por esa pendiente. Ya no he escuchado. Ya no me lo he visto. Una vez conoces el agarro, ya ni más atrás. Yo he agarrado una vez y me he ido a todas por culo. He aprendido la lección. Y yo no he hecho nada. Yo he sido totalmente pasivo, ¿sabes? Estás yo volando. Es que ha sido adísimo, además, porque solamente lo has cogido tú. Y le he soltado. ¿En qué descubrimos he soltado? No he hecho nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Guau! De segunda, ¿eh? ¡Ay, no! ¡De segunda de esta! ¡Guau, qué suerte! Toma ya. Como siempre, solo que es más difícil estabilizarlas y con más eliminados. Exacto. ¿Y más difícil llegar? Toma. No, es más fácil estabilizarlas, porque hay menos gente. Sí, pero con que un tonto se ponga al otro lado ya te hace el mismo peso que vas a hacer tú. O sea, no sé. También. Cuando van en masa, es como un chorro de gente que al final funciona más o menos estable. Mira eso, mira eso. Como putos animales. ¡Muchas ciudad! ¡Ay, no puedo, no puedo! Me he caído, me he caído. Bien, bien, Felipe. Mira. Llega la primera. No me agarres, me ha hecho el miedo. Es que ahora esta se va a volcar, porque es que la gente es tonta, tío. Vale, vale. ¡Ah! ¡Hijo de la gran! Puto dinosaurio de mierda. Felipe, sigo en la amarilla, sigo subiendo. Yo tengo un miedo, no sé, porque me pongo un montón. Ya llega la segunda, eh. No hay que saltar, yo creo. Si saltas, la lías. O sea, sí, podía haber aguantado, pero nos estábamos chocando. ¿Por qué hay un poco encima del muro? ¿Cómo ha hecho eso? ¿No se te bota de los muros? Supongo que si saltas desde una plataforma muy en fin, muy arriba, puedes hacer eso. Dios, me acaba de pegar un derrame cerebral, eh. Salió caldo. Salió caldo, sí. Ah, salió caldo, es verdad. No me acordaba, joder. Me has desbloqueado un recuerdo bastante... Ah, salió caldo. Es verdad. No puedo jugar ahora, coño. Estoy súper atrás, pero es que no me acordaba del caldo, joder. A ver. No, no. Vale, vale, con caldo, wey. Pero, tío, ¿qué le pasa a la morada que no baja? No voy a llegar, wey, voy súper atrás, tío, pero es que me he caído dos veces. La traición, ¿qué es eso? A lo de Felipe, eh. Vale, yo estoy, yo estoy. Vale, estoy. Ya me lo he pasado. Llego, 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 eh. Vale, 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 vale. ¿Estamos todos? ¡Vamos, vale, vale, vale! ¡Aunzalic! ¿Dónde viene el chiste? Busca, ha salido caldo… ¡Ah! ¡Ah! Que alguien… Que no pases el enlace por aquí, por el chat, porque está feo, pero que lo pasa alguien por el chat o algo así. Busca… 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 Búscalo en YouTube. Es un clásico, la verdad. Estaba muriendo. Que estaba justo vapeando. Es un vídeo de esta cosa de una señora que cocina. Ah, también hay otro que está en una cocina y es un tío que se gira, se tira un peiz y dice, creo que me he cagado. Joder, es buenísimo ese también. ¡Oh! No puede ser el pez en el puto caldo. Hace un montón que no va a cobrar. ¡No, tío! No, por favor. Hay que estar atentos. Antes nos vamos a estampar en el palo primero, porque vamos pegados a la pared. En el palo primero hay que llevarlo para el centro. Ya, pero que no son los palos. Hacemos nosotros cuatro, tío. Que sí, que sí, que se puede. Por el centro, pues hay que ponerla. Y luego no en la bola, por favor, arriba. ¿Y quién baja abajo rápido luego? Eh, pues cuando pasemos el palo primero, tiramos un pal y empezamos a joder, yo creo. ¿Me voy directo para adelante o qué? Pues si quieres, hay que empujar todavía. Sí, tira para adelante cuanto puedas, yo creo. Me voy para adelante, me voy para adelante. Ves y bájate por la izquierda. Tira para la izquierda para borrar los otros equipos. Vale. Aquí hay que me echar que me lleve, ¿no? Palo, 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 palo. Ya le hemos liado. Es que me cago en Dios. Esos son normales, tío, de verdad. Hay otro de ellos, está aquí, eh. Hay una patata frita que me está agrediendo, eh. Vale, vale. Vale, va para abajo, la puerta. Le he parado con todo el pecho, eh. ¡Me agarran! Agarrate, azul. ¡A la azul, a la azul! Hemos perdido. Hemos perdido ya. Qué asco de juego de mierda. Te lo juro, odio los putos mapas estos, eh. Es que no hemos ido, es que, es eso. Es que no podemos hacer aquí de más. Nos hemos vuelto a estampar en el puto palo, no sé. O sea, se lo tiene que aprender la gente, pero es que la mitad iban para ahí, se han quedado debajo de la mierda esta y la han jodido. Es que me cago en eso. Qué asco de juego de juego. Tengo un tonco mapa, tío. Sí, sí, sí. Si no se consigue hacer el puto giro, bueno, en la última hora, ¿no? ¡Ya basta ya, tío! A ver, habrá que llegar a la final para conseguir una partida completa. Es que terminaré en este tono con la esta de la mierda, la puta pelota, y la doy a listo. Una más son 10 minutos, o sea, me refiero, claro, obviamente no. Ya, pero si hacemos 50 una más, no se llama que hasta las 5. Era con media hora, sí. Se iba a ir para las 2 o así. Tío, por Dios, dale. Espera, que no sale. Joder, te salió caldo, pensaba que el día no podía mejorar. La primera vez que vi la de salió caldo casi vomito de reírme, tío. Casi vomito. O sea, estuve a punto de vomitar de lo que me estaba riendo. No me acuerdo de lo que estamos haciendo. No me acuerdo, pero casi me muero, tío. Vale, esta ya es la última demanda, está de fin, tío. Yo me voy a quedar con una más. ¿Dónde empiezas? Las puertas del éxito, además, ¿eh? Las puertas del éxito, literalmente, la metáfora de la vida. Hay que saltar de cabeza a veces te choca, si es. Sí, exacto. Haces una construcción clave y fuera. Tienen que poner solo Q, pero que no haya mapas de equipo, tío. En la próxima actualización dicen que habrá mapas con capacidad para 100 jugadores. Me vengo un tiro en la polla, ¿eh? Uuuuuh. Estoy en la última fila, gente. Para hacer más rondas y agar la corona final. Otra vez. Yo estoy también en la última, ¿eh? Joder. A lo mejor esa parte me haya saltado y chocarse de frente. Míralo de las gafas cómo corre. Míralo. Ya sale todo así, sí. Míralo de las gafas. Se ha pegado, se ha pegado de frente, ¿eh? Vale, he pasado, he pasado. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Joder, cómo me he metido de frente, tío. ¡Basta de agarrarme! Será esta de aquí, ¿eh? Ese tío va a hacerlo mal. ¡Hostias! A chubir, a chubir. Increíble. Vamos todos juntísimos, ¿eh? Agarran juntísimos. ¡Que me agarran! He pasado, he pasado. Yo también. Todos. Uff. Que me empodan volando. A veces, o sea, las... Tiene pito. O sea, cuando colisionan se van a oír al juego. Hay veces salen volando. No sé por qué es un hacker. En plan, que hay veces que chocan y salen a tomar por... Sí, puede ser en sincronización y cosas así. Acumulan colisiones y se hacen cosas muy locas. Sí, es raro, tío, cuando empiezas el control. Yo choco esto nada que diga hasta ahora un hacker. ¿Tenéis un hacker? Es que al igual hacker es en este juego, tío. Había hacks de este juego ya, eh. Porque yo vi la noticia que se estaban ya empezando a vender hacks o algo así. Igual si la sirven no me da vuelta. Joder, de verdad, tío. Si es el caso, tenemos un tío que nos va a ganar. Este travestio, cómo le odio. ¿Cómo le odio? Vale, dicen que había un tío que se ha clasificado en dos segundos. Si el hack consiste en caminar por el aire, no tiene ninguna puta gracia. Ya, pero la gente es incapaz de… Y me agarra. ¿Qué hacéis? ¿Qué os pasa en la cabeza? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué coño? ¿Cómo me he caído? Mira, no, es verdad. Hay un pavo que va volando, es verdad. Sí. Eso ha sido el mismo. Yo estoy fuera, eh. Hay unos filipones que me agarran a empezar. Es ciertamente hacker ese pavo. Un tío ha caído en cuenca, ¿lo has visto? Sí, mirad cómo va saltando. La piña, tío. ¿Jugamos otra partida y está dando cuenta? O esto va a ser una puta mierda. Ese tío ha ganado ya. O sea, en plan… La piña va jugando, tío. Hay que reportar, pero es que ¿cómo reportas, tío? Y no sé ni qué en coño son la gente. Oye, ¿esto baja hoy o qué hacemos? Eso ha pasado antes, tío. No baja, tío. No, 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 porque salen ahí, faunean en la derecha y siguen. Vale, vale. Mira a la piña, saltando hace media hora allí. Haciendo el tonto, ¿sabes? Porque ya podía haber ganado hace como 40 minutos. ¡No, me cancí! Se confirman hacks en este juego, eh. Sí que hay hacks. Pero ¿cuál es la puta gracia, no entiendo? Pues igual que usar hacks en cualquier otro juego, ganar. Ya, pero es que este juego es más… Pero si hay hacks en Minecraft, quiero decir. Hay en todas partes, tío. Ya, 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 ya. Bueno, a ver, esto… ¿Nos dejamos la mierda o cuál es el plan de venir aquí ahora? ¡Ahora, ahora, corre, corre, corre! Llego, chilo de patas para pisarme el cabrón. Es que no para, eh. Bueno, pues yo no llego, gente. Yo no llego, tío. Hola, Bri. ¿Cómo que hola? Es que estoy de tan tuya, chaval. ¿Cómo dices que no vas a llegar? A ver si vamos a llegar. Coño, hay… Porque me voy a llegar, eh. Hay… Cuando hacen… Mira el pollo este que me agarra al principio. Tonto, caraculo… Cuando hacen juegos del hambre y cosas así, hay gente que ha hecho trampas, tío. Bueno, no os quiero poner ejemplos de hace relativamente poco, pero… La gente busca el más mínimo… Ah, ya no llego. Yo me he echaba otra porque esta ha sido bastante triste. ¿Nos salimos y ya está o qué? Sí, ¿no? Vale. Es que es imposible ganarle, entonces ya está. La última… La última y me voy, eh. Palabrita. Porque de verdad, es que tengo sueño ya. Tengo sueño. Tengo una competición, tal, pero es que esto es una cosa que dura 5 minutos y que la gracia está en chocarse y seguir volando. No tiene… O sea, yo no gano ninguna partida y no creo que la gane nunca, me da igual. No sé. Me da igual, tío. Sí, lo he hecho. Yo no jugué una final todavía y ni creo que la juegue nunca. Total, para que salga la corona. Pues sí. Esta me la sé, eh. ¡Es mismo pollo! ¡Me vuelvo a agarrar! Puma. Haz que todas son ahí. Sí, la primera es… Me ha jodido ese tío. Yo la sabía y me ha hecho jodir. No puedo apoyar. Cuando colisionas con 10 000 es horrible, tío. Mmm. Que no sabes ni dónde estás. Pero que no puedo pasar. O sea… Joder, chaval, fue la última. Dios, ¿qué es esto? Toma la punta de gente. Vale, estamos jodidos. No me… ¡Por favor! Pero ¿qué es esto? ¡Portame, pollo de mierda! Creo que llevo, pero ha sido una cosa ahí de repente, que joder… Yo llego. Yo no. Joder. El pollo, tío, de mierda. La última, salimos otra vez. Que me toque, que por favor, que me quiera ir a la cara. Seguí, seguí, seguí. No, ya está, me he salido. Pero va, la última, no. Por el amor de Dios… Esta sí que pase lo que pase. Me da igual quién no se clasifique, aunque sea yo. Me voy. Después de lo que pase en esta, eh. Felipe, ¿después de estar la última? Ya va, nos jugamos luego tuyo nada más. Que son las tres menos cuarto, tío. Que llevamos tres horas en directo, eh. Hostia puta, qué burrada. ¿Y cuánto habéis estado con el rol ese? Tres horas y pico. Desde las seis. Tres horas y media. Ya ves. Eso está ahora esto. Y está antes por la tarde que me he tratado de ir. El Boxbox. Acabo de poner en Twitter que ha ganado cinco seguidas. El logro ese. Joder. Madre, esta no ha llegado al final nunca. ¿Cómo coño ha ganado cinco seguidas de esto, tío? No sé. Estoy teniendo rasgos asiáticos. Madre mía. Pero, tío. Pero, tío. O sea... Qué ilegal. Es una mierda porque lo esquivas, pero te chocas con la colisión de otro. Ya, cuando la gente sale volando. Claro, sí. Aún no sé hacer este salto bien, tío. Oye, ¿cómo te puedes agarrar al borde? Con el de agarrar, con el de coger cosas igual. Ah, hostia. No lo sabía, tío. Haces apretar y se sube solo. Yo lo intento, pero no lo hace. Nunca me ha salido. Antes se podía hacer esto de aquí. Lo voy a intentar otra vez. Yo voy a ir por el medio. Voy a intentarlo, tal vez. Vaya, hostia. Vaya. Más o menos otra vez. Yo voy a hacerlo otra vez por el medio. No lo ha hecho. ¡No! Me ha tirado dos veces, eh. Bueno, me ha puesto más adelante, eh. Sí, si te caes muy parante, merece la pena. Por eso. Clasificado. Mira, tío, me cago en la puta. Soy imbécil. Yo llego, eh. Ya se lo puedo hacerlo por aquí. ¡No! He hecho dos veces por el centro, las dos veces lo he hecho mal y las dos veces me ha salido el mismo. Solo puedo hacerlo por el medio. ¡Sorprean! ¡Loco, tío! Agáchate, agáchate. Si vas por el medio, agáchate antes. ¡No, tío! ¡Basta de joderme, por favor! No llego, eh. ¡Uy, se te lo haces, se te lo haces! ¡Rúbales, súbales, súbales! ¡Rúbales, sí, sí! Que va, que no llego. ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, 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 tío! ¡No! Yo, como he dicho, yo, me voy. ¿Te quedas o te vas? ¿O sea, la hacemos entera o te vas? Hemos pasado tú y yo, ¿no, Felipe? Sí, tú y yo. Vale, pues vamos a acabarla y me voy. Sí, sí, acabad, acabad. La épica, esta es la buena. Porque, de verdad, es que tengo sueño, tío. Esta es la buena, esta es la de verdad. Luego, la última con Bri. ¡Muay, tío, tío! ¡Qué mal! No, tío. ¿Qué es esto? Es como los huevos, pero con pelotas. Sí, los huevos, pero con pelotas. Hay pelotas y hay que mantener más en el equipo. ¡Qué asco, tío! Es lo mismo de hacer bullying a un equipo. En plan, empezar y al que más jodiste le reventamos. ¿Cuáles sois? ¿Qué números sois? Azules. Y yo soy... 8-6, 8-5. 7-5-0-4. Están en tu campo, ¿no? Sí. Los rojos están jodidos. Yo les putearía a ellos. Bueno, los rojos son a mis... Nosotros tenemos muchas, ¿eh? Sí. Los azules siempre ganan en los equipos, tío. Van a medir a por nosotros, ¿eh? En realidad es que es más importante... O sea, se van a putear más entre ellos porque son los que están mal. Y nosotros deberíamos estar más o menos seguros. Vale. Al amarillo le renta más joder al azul, o sea, al rojo, que tiene menos. No, al rojo tiene un huevo. Porque están todas en el rojo. ¿Qué pasa? What? El amarillo no tiene nada, el amarillo no tiene nada, ¿eh? Ya. Bueno, es verdad. Vamos a joder al amarillo. Cambia, cambia, Zobuz. No, no. Se va, se va, se va, se va. Quita mierda. Vale, 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 vale. Al menos este mola muchísimo más que los huevos, tío. Sí, los huevos, pero si tal, es un lío. Hombre, es amarillos. Es que están en la mierda, tío. No, 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 no. Los jodos, los amarillos, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Se llevan dos. Se han llevado una. Hay que sacarla. Hay que sacarla. Vale, bien, bien, bien. Los rojos tienen un montón, ¿eh? Hay un amarillo FK que se han vendido ya. Sí, hay un palito caliente aquí. Vale, tenemos dos y esto no tiene nada. Tenemos tres, tenemos tres. Se acabó, se acabó, se acabó. ¡Vamooos! ¡Olé! Estamos. Toma. Buen player. Estoy muy cansado, tío. Queda una en la final, ¿no? Somos 27, pues una o dos. Si sale la de las putas frutas, que no es muy bien. Error de conexión me pone a mí también. ¿Te has desconectado el servidor? Se ha caído, tío, ¿en serio? No, la idea es que... Pues ya está. Destino. Yo me largo. Hablé que hacer la 10, ¿no? Yo me largo. Era la última, ciertamente. Era la última, tío. ¿No me voy a dejar ni salir? Guau. Flipa, tío. ¿Veis cómo era la última, tío? Os lo he dicho. ¿Me echamos la última, Brío? Hombre. Bueno, yo me voy. Buenas noches, un placer. Buenas noches. Alte F4, si no. Alte F4, si no.